¡Ahora! ¡Ahora! Perdón, tenía que darle a unos iconos si no la está pasando Mario con las luces Suscribíos para que todos nos compremos luces Ese es el sueño Es el sueño de los recios Es el sueño de los recios Es el sueño de todos los recios Decentes Si acabamos todos con luces, prometo hacer una canción Rollo opening de... ¿Rollo qué? Rollo opening de la campaña Por favor, gracias Sí, por favor, sí Antes de todo, disculpad el retraso de esta noche Y el hecho de que estoy enfermo Que están relacionados entre sí Bienvenidos a Éxito Crítico Esto es Los recios de Rufio Y hoy cumplimos dos años ¡Casi, casi! Esta semana sería la que cumplimos dos años como grupo Empezamos el... El 17 de junio de 2018 Empezamos a jugar juntos Y hasta aquí hemos llegado Y yo que sé, chicos Adiós Esto era todo lo que queríamos hacer Queremos en las temporadas cerradas Queremos que en las series Tienen que alargarse hasta que no Antes de... Como amigos también, ¿eh? Dos años como amigos Sí, como amigos Yo creo que ha estado bien Y antes de que alguien salte el tiburón Como rolero o como persona Yo creo que es el momento de dejarlo Yo creo, yo creo Yo creo que uno de los gatos de Klau Uno al menos es problemático Sí Uno Vuestro gato fab En concreto Vuestro gato fab Si sea cual sea, es problemático Eh... ¿Ven que alguien de like? ¿Volgo a los pies de la Roly? Sí, sí Puede ser muy bueno Que no somos tan mala gente Pero bueno, vale Chicos Os quiero mucho Y todos los días Les agradezco la providencia Tener el mejor grupo de rol del mundo Y bueno Por otros dos años como mínimo Este en concreto Que le den a los otros A los otros que le jodan O sea Los otros están ¿No? Ahí Aquí Mi tablet Eh... Por lo demás Vamos a decir un par de cositas Ya sabéis que El capítulo de esta semana De Memorias de Areya Tuvo que posponerse Porque ayer La cónyuge estaba pocha En principio es posible Que juguemos el jueves 21 a 30 Aquí en este bad canal A la misma bad hora Pero no estamos seguros ¿Vale? Por lo demás Voy a apagar las luces Déjala Déjala ¿Qué dices? ¿Qué dices? Señora Que cumplimos años Claro Toda la partida con las luces Toda la partida Respect El aniversario Respect Puedo llevarme todo Toda la partida con esto Pero probablemente Y... Epilepsia en 10 minutos Yo no Me preocupo por vosotros ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Mario Estoy cogiendo cosas Que yo estoy Cosas de... Mario ¿Por qué coges el libro? Deja el libro Deja el libro Deja el libro No puedes apresumir de cosas Te lo advierto Estoy cargado Estoy muy revolucionados hoy Con el aniversario Callaros Mario ¿Se te ha enganchado la sabana En el cable? Es verdad Tío Has intentado Poner la sabana Como en plan Eh Hoy no he estado Hecha la cama Y te ha quedado Vas a tener un accidente Eléctrico en casa O sea Te lo digo porque parece peligroso Sí No, no, no A mí me ha pasado A mí me ha pasado Y tengo una quemadura en el muro Por algo así Poca broma Mario Vale Qué guapo está Mario Con la camisa hawaiana De flamencos Y los pantalones cortos Qué guapo está Mario Guapísimo Guapísimo Socorro Es el pantalón de pijama Por lo demás Dos cositas Ayer Ayer Algunas personas aquí Empezaron a jugar A Estrada Que envidia Y Por lo visto Fue todo bien Y como dijimos el otro día Si la campaña cuaja Eremos avanzando Dentro de nada Estaremos subiendo dos capítulos Para que los veáis Y por otro lado He retomado la postproducción Del tercer capítulo Desde cero a rol Por fin Que durante todo Durante todo el confinamiento Me ha dado una ansiedad terrible Y una pereza enorme Y O ayer Me sentía con ganas Y le di un poquito de caña Así que Prontito Por lo demás Todo listo Mario Otro tuyo No hay música No la has pedido antes Pues no te la voy ¿Sabes? O sea Estaba así Eso era lo suyo Vale Pero ahorita tienes un trabajo Los recios ¿Qué hablar de los recios Después de dos años? Primera cosa Los recios descubre que son tartas Después de eso Fer El nuevo cuerpo de Stop El nuevo cuerpo de Fraguas Ese meme Ese meme se ha hecho muy viejo Muy rápido ¿Qué tartas serían los recios? Eso Lo averiguaréis con el test de Bud De Badfit Que va a hacer Angu para el canal Royce Red Velvet Red Velvet Red Velvet Red Velvet No hay más que decir Valderand Los recios Basta 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 Hasta que No he cortado nada En dos años Voy a cortar esto Aquí ahora Los recios de Rufio Viajan al plan austral ¿Dirías que tu primer personaje De las memorias de Areya Era una torta? Anda, 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 anda Me silencio otra vez Sí Venga, nos portamos bien Los recios de Rufio Viajaron al plan astral Descubrieron movidas Sobre Fragua Descubrieron movidas Sobre El origen de Fragua El origen de Slark Que realmente les daba igual Lo único que querían Encontrar un libro Y volverse a su casa Encuentran el libro ¿Dónde? En manos de un grupo De De Gui Que estaban Intentando encontrar A gente que habían Sido capturados Por un grupo De extrañas máquinas Mientras que eran Perseguidos por Abolets Que están por ahí Pululando por el plan austral En busca de alguien Que No sabemos quién es No les consta Un día No, no sé En ángel No, nadie tiene ni idea Nuevo barco El grupo decide Que este es el momento De Todavía quedan Tres minutos Samuel Todavía quedan Tres minutos No se ha dado cuenta No se ha dado cuenta No, no Tres Tres minutos Samuel Bien ¿Qué hago yo con esto? ¿Qué hago yo con esto? Por favor Hashtag Socorro Bien El grupo de héroes Decide que Que es el momento De ayudar a estos GIF Perdón ¿Por qué no mentir Unos alicates? Porque ahora modelo cosas Vale O algo Yo los he visto Y pensaba Estaba pensando Igual es un callback Algo de la campaña Porque yo he hecho Lo del dinosaurio Ahogado Y estoy aquí Mirando Si alguien ha traído Algo más Perdón Mario No, nadie lo ha usado No Ayudamos a unos GIF Estaba en peligro Pobrecita mía Ayudándote Vale Y entonces Aparecieron los abolés Y los hicimos sushi Pero bien además O sea Le decimos Los turbo Cortamos Los turbo rajamos Exacto Tartartar De abolés Wow 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 I mean No O sea Ay Esta pasión De una sesión Full recios ¿Cómo? 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 Bueno Yo ya Yo ya Oye Que si jugamos Otro día Y tal Yo creo que hoy Ya simplemente esto O sea Esto durante tres horas Abro los ojos Y veo Adrán Sí ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? ¿De forma súper eficiente A los abolés Que intentan atacar El barco Mientras También Mientras intentáis Recuperar el libro De el maestro Salfondias Silfondias 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 Un respeto Te lava la boca Sí Mucho respeto Y el grupo Vuelve a A casa Con un libro Que contiene Smoot Mientras Una turbo explosión Revienta el barco Que parece que Los geeks no querían Que fuese capturado Bajo ningún concepto Mientras Otro montón De abolés Iban en vuestra captura Y en ese momento Habéis Llegado a Emon Estáis allí Tirados Un poco muy bien Sin saber qué hacer ahora Estáis en plan Pues se ha quedado buen día Qué bonito es Emon En esta época del año Mon la pizza Cualquier 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 Mira que Lo he puesto por escrito Para no molestar Lo he puesto por escrito Para no molestar Igual Pero Pero ¿Ves? ¿Ves? Cambiar ha quedado Mucho mejor Bien Recios A Roy se le quema Una pizza ¿Qué queréis hacer Los demás? Estamos en el Templo ¿Estáis en las puertas Del templo? Vale ¿Otra vez Estos aquí? Carlana Abre un momento La puerta Cierra otra vez Y se vuelve para adentro Chao Tenemos que hacer estas cosas Tenemos que Tenemos que Devolverle este libro Al señor Silfondias Vale ¿Quién tiene el diapasón? ¿Tú o Alana? ¿Lo guardo yo? Sí O sea Tú lo has usado Así que Imagina que Tenías contigo O que lo guardamos En En el anillo O algo No, espera No cabía ¿No? No No cabía ¿No cabía? Creo que yo No cabía Pero se quedaba En buena parte Asomando Bueno Ya me ha pasado Bueno Espera Escucha una cosa ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que Adiós? Rubén Me temo Me temo Es la ciudad Es la ciudad Estamos en el mon No Es que se me va a ir De cada un pobrecito Es el perro Es el perro Ahora en serio Hemos hecho un trato Y vamos a cumplirlo Pero Estamos seguros De que no hay nada En este libro Que pueda ser peligroso Para Para El capitán De cuyo nombre Recuerdo perfectamente Podríamos leerlo antes Y asegurarnos De que no estamos Dándole secretos De esta a nadie Claro que sí Roy me das el libro Roy dice que sí Tengo el libro en la mano Me encanta Fíjate el open mind El libro El libro comienza Con las palabras Dame un segundo Que tengo que buscar Aquí un nombre Maripilli No, no, no Rogelio Se acerca Se acerca Pero no Sil... Pindis Oh Oh Sandrina Ojalá tus musculosos brazos Abrazando los míos Ojalá Tus bronceados pectorales Luciendo y brillando Luciendo y brillando en mi cara Oh Siéntate Siéntate en mi cara ¿Qué? Y entonces procede a sentarse en su cara Y explica bastante explícitamente lo que hace con la lengua Creo que es suficiente ¿No? Madre mía Podemos mirar el final Vamos a mirar el final Por si acaso Es importante Es importante Es importante Al final del tono Al final Al final Las diez páginas del final ¿Vale? Porza Trans consumar este acto Utiliza el culo mío El culo mío Es tuyo Tuyo es el culo mío Amén ¿Se vuelve religioso al final? ¿Ha tenido una experiencia religiosa? Yo diría que sí Viendo los dibujos ¿Puedo entenderlo? ¿Había dibujos? Espera Sí Empiezas a ¿Ves? ¿Ves como una de las páginas Se despliega Se hace un desplegable Oh Bastante explícito Wow Esto tiene mucho detalle La anatomía aquí Una de las páginas del libro Tiene lo que parece ser Un pequeño botón ¿Qué tal si no? Espera 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 ¿Qué tal si no? ¿Cómo lo veis si no? Vamos a darle al botón Pero en un lugar privado Porque no sabemos Lo que le va a pasar Apartaos Apartaos Las partes de vuestro cuerpo Que no queráis Espera 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 Jamás Abro el libro Por la página del botón Yo estoy castiendo Un defectuático Putas locas Voy a castear Mano de mago Ajá Ajá Nos vamos a dejar Este libro es ahora la sesión Y pasos Y le voy a dar el botón Con mano de mago Ajá Le das Y aparece Una versión animada De Un acto entre dos giz En el cual los dos se ven Sacromáticamente Mientras de fondo Hay un paisaje Con lo que parece ser Una hermosa puesta de sol Y se están agarrando Los Y ahí se corta la imagen Antes de que podáis ver el final ¿Son Silfondias y Orzang? No Todas las veces son Orzang y Silfondias En multitud de poses Gestos Y palabras Que dejan bastante claro El deseo Pura y absolutamente sexual De Silfondias Por Orzang ¿Me recuerda dónde estamos exactamente? Pura y absoluta Escucha En mitad de la plaza En el templo de Mon Has dicho Pura y totalmente sexual En plan Silfondias no tenían Ningún otra clase de atracción Por esta persona Había dicho Que Fuéramos un poco más privado Pero supongo que me escucho la pared No, no Te hemos escuchado He elegido ignorarlo Y decir que lo habéis escuchado Y Toñi se ha congelado la imagen Como en el mejor momento posible Sí Juzgando muchísimo Juzgando súper fuerte Juzgándote Sí, con razón Y con razón Vale Bueno Esto sabes lo que significa, ¿verdad? Sabes lo que es esto, ¿verdad? Hombre, si quieres te hago un croquis Pero No sé No sé si hay un paso más allá Que no estoy viendo ¿Qué? ¿Qué ha dicho? Chantaje Chantaje ¿Podemos Tenemos Información Que Silfondias Ha estado dispuesto A darnos Un objeto valiosísimo Para que la recuperemos Este libro Vale más Que Que este diapasón ¿Quieres chantajear Al archimago? Un poco Y luego Y luego apoyar a los esclavos Eh, sí No les llamas esclavos No les puedes llamar esclavos No Vamos Vamos a devolverle Estos Silfondias Y a ver ¿Qué ocurre? No vamos a chantajear A un archimago ¿Por qué no? Ya tenemos Suficientes enemigos Y además ¿Qué quieres conseguir De él exactamente? ¿Por qué le quieres Chantajear? Que nos dé El diapasón ¿Se lo Puedes pedir? ¿Por qué has tenido Que enfrentarte A aboleces Para ello? Eso es un buen plan También, eh ¿Y has salvado La vida Al Hombre De sus sueños Por lo visto? ¿Por qué Entre robar Y extorsionar Elegirías Extorsionar? Porque es más divertido Bueno Vamos a devolvérselo Venga va Alana el vivido Los héroes De De West Room Salvadores De De Taldore Y grandes guerreros Se dirigen A intentar No extorsionar Paladines De Bahamut Hostia Es verdad Es que Ha sido Uno De los miembros De los redes de Rufio Y Royce Perdón ¿Que no es que Royce No sea un miembro? Me he mostrado En contra Claramente Desde el principio Una polla Como la manga ¿Cómo esta? ¿Cómo esta? ¿Cómo esta? Es una polla Bastante explícitamente Dibujada Y la ve Y la ve Y la ve Y además Está en varios En varios niveles De erección Con una Con una Pestallita También ves Que puedes Hay una La ve Como despegable De esto De ir cambiando Como la ropa De un muñeco De papel Pero en vez de eso Son distintos Penes Distintos Háblanos De la anatomía GIF No 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 Tienen 32 Penes Todos situados En la Pina Izquierda ¿Qué? 32 O sea Como Como los estados De un electrón Son Claro Según el nivel De excitación Cambio entre uno Y otro Penes cuánticos Tienen los GIF Como una rueda O sea Tienen diferentes Funciones Depende de cómo Lo mires Tiene un aspecto U otro Esa es la Es como Como una de esas Cromos Que ¿No? Que haces así Algunos Algunos solo funcionan En cuatro dimensiones Y otros solo funcionan En dos dimensiones Hay gente que los ve azules Y hay gente que los ve blanco Pero todos ponen laurel Da igual lo que preguntes Todos ponen laurel Bien Ajá Llegáis Llegáis hasta Tras y caminando Hasta la Hasta el liceo Joder Mi cerebro hoy Donde os encontráis Esta enorme torre de magia En la que Al entrar Un elfo Un elfo Con la piel Bastante Bastante clara Y unos ojos Azules Vibrantes Os miráis ¿Puedo ayudarles en algo? Tenemos Silfondrias Sí Ah El maestro Silfondrias Sí Nos está esperando Seguramente ¿Puedo Dame un segundo? Maestro Maestro Sí Aquí hay un grupo De Vividos que dicen Que tiene una cita Con usted De acuerdo Les hago pasar Ahora mismo Bien El grupo Stelfos dirige Hacia Lo que parece ser Una Una sala Al fondo Del liceo Que empiezáis a ver Como las luces Están cada vez más oscuras Hasta que llegáis a una zona En la cual Al abrir una de las puertas Veis que hay Una luz azul Brillante Como No Estaba describiendo La situación De verdad Es algo azul Ahora Iba a ser azul Pero Con brand Que es incluso mejor Veis como la luz De este Glifo mágico Está en el suelo Ah sí Me disculpen ¿Pueden pasar por ahí? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Que hemos ido a ver Silfondrias Después de discutir Si le expresionábamos Se hizo unas palabras Y os teleportan Y aparecéis En una habitación Wow Donde veis a Silfondrias Que está Ahora mismo mirando Un par de libros Ah Habéis Habéis vuelto este kit Que tiene Ahora mismo Tiene puesto Unos Lo parece ser Unas gafas Que parece Tener Tiene un brillo Ciertamente mágico Mientras está leyendo un libro ¿Habéis llegado ya? Oh ¿Tenéis ¿Tenéis el libro? Sí Lo tenemos Sí Tenemos el libro Esa es la pregunta No ¿En Tedo no? Bueno, sí En realidad sí A ver Hemos mirado Las primeras páginas Las finales Porque había que Asegurarse De que no te estamos dando Un arma de destrucción masiva Lo del Que técnicamente Te las tengo Bueno, te he adelantado Pero es igual He entendido eso No me ha hecho demasiada gracia Pero tengo que admitir Que nuestra situación Hubiera sido ciertamente gracia Bueno, ahora que habéis Invadido completamente Mi privacidad Y habéis Ojeado lo más íntimo De 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 lo que he creado Hasta ahora ¿Podéis por favor Darme mi libro? Y el diapasón Si no os importa ¿El libro? ¿Knocking En plan En plan Enosufructo Tuvimos Tuvimos que volver De repente Porque resulta Que nos atacaron Dos aboles Lord Silfon Nos encargamos de ellos Pero Evitar No, no entiendo En ese caso Hace una tira Decepción Royce Porque creo que es Antipersuasión Venga De persuasión No es decepción Pero Alguna cosa Técnicamente está diciendo la verdad Técnicamente está diciendo la verdad Solo tiene que tirar Royce Voy a decir Que venga Que también Tire Serena No sé Si no ya no hablo No, no Tira los dos ¿Cuánto? Un momentito Tengo un solidísimo Cuatro ¿Dónde está esto? Doce Doce Os mira Lo mejor Que puedo ofreceros Ahora mismo Es que Cuando vayáis a viajar Otra vez Me dejéis Que vengáis aquí Y yo os llevo allí Porque tengo intención De volver Para ayudar a mi gente A tu gente Orzak A veces Hablar con la persona Te desahoga Te ayuda A seguir Tu camino Tal vez es un camino juntos Deberías Atreverte No, el desahogo Que quede Unas palabras arcanas Y Estáis hablando con él Y de repente vuelve a estar Donde Dijáis así Parpadeáis dos segundos Y de repente veis Que tiene la mano El diapasón Vamos a ver Es un anocer Amable Aquí después De lo que estáis Os estoy ofreciendo Un viaje Sin ningún problema Si os molesta Esta situación Pues Creo que a estas alturas Tenéis Se habéis vuelto Del plano astral Vosotros O sea Que lo que tenéis Mecanismos Para ir Si queréis Creo que no Tenemos mecanismos Para volver Pero estamos No te estamos Diciendo esto Porque nos dé la gana ¿Vale? Venimos de enfrentarnos A dos aboleces Si eso parte Lo entiendo Estoy diciendo Que puedo ir Cuando eso Voy a ir Al plano astral No tengo ningún problema Tengo intención De partir en 10 días Si os parece bien ¿Cuánto se tarda En ir a Shale Step Mario? A Shale Step Dame un segundo Vamos a mirar Shale Step En el mapa Shale Steps Shale Steps Steps De Mon Estos son Dos días andando No, andando no En barco Ah, en barco Dos, tres días Digo yo que habrá barcos Que pasen por allí ¿No? Sí Pues yo digo Dos, tres días En barco Vale ¿Por qué se tarda Más o menos Lo mismo que andando? Se tarda De hecho Un barco va más lento En el agua Que un barco grande Estoy contando Con un barco rollo El Alexander ¿Por qué tiene que ser Un barco grande? Es un barco más pequeño Tardarías menos O sea Vamos a tener que ir Al puerto Y pedirle a alguien Que nos Que nos deje Como pasajeros O como ayudantes Hasta que lleguemos A nuestro destino ¿Por qué querríamos Ir a Shelter En vez de decirle A nuestra despoblación Que nos traiga El barco mágico Que nos puede llevar A cualquier lugar Del mundo Instantáneamente Pregunto ¿Por qué? ¿Por qué te re... ¿Por qué? No, no Porque resulta Que se han revelado Porque tú no paras De llamarles esclavos Creo que no estamos En una posición En la que podamos Exigirle a nadie ¿Por qué no se lo preguntamos A ellos? Por si acaso Travis ¿Puedes preguntarle A Random Si... ¿Qué les parece Si las negociaciones Las hacemos aquí En... En Emon Ya que nosotros No tenemos mucha Forma de ir A donde sea que estén Se lo hará saber Gracias Travis vuelve Al cabo de Unos 30 o 40 segundos De parte del señor Random Que dice Dorcas Que no Que dice Dorcas Solo me gustaría Hacer notar al resto Del grupo Que nuestra tripulación Ha secuestrado Nuestro barco No se han amotinado Porque alguien Los insulta Constantemente Semántica ¿Sema qué? Semántica Se me cansa El alma De escucharte Disculpad Si que tenéis Un problema Urgente Con Un amotinamiento Pero yo lo único Que quiero decir Es que no tengo Nada personal Contra vosotros Pese a que Decidáis Decidme de forma Bastante Indiente Que habéis leído Todo el libro Y eso ¿Qué hirientes? Estamos ¿Qué quiero decir? Un poco Un poco De jijajajás Después de haber leído El libro Un poquito Un poquito Yo lo shippeo No No con Esa tripulación Por Fondias Sil F Sil F De todas formas Agradecemos Mucho Su ofrecimiento Y probablemente Le tomamos la palabra Porque Necesitamos Volver Al plan ¿Veis? ¿Veis que conforme Está haciendo esto Coge Lanza en La chimenea El libro De Smith Y luego hace así Y desaparecís Y volvéis a aparecer En la parte de abajo De la torre Mierda Mientras estamos Apareciendo Puedo decir Si escribes En la segunda parte Llámame Puedes hacerlo Y lo único que oyes Es un Desaparecéis Ha salido bien Yo creo que ha salido bien Podría haber salido Peor Podría haber salido Mejor Vale Vale A ver Travis Si Dile a Dorcas Que estamos Totalmente dispuestos A oír Sus Sus Peticiones Y a negociar Con ellos Una situación Ventajosa Para todos Pero que necesitamos No sé Un punto intermedio Ellos tienen El barco Tienen fácil De movimiento Nosotros No tanto Se lo haré saber Va a aparecer Al cabo de un Par de minutos Tres Dice el señor Random Que dice la señora Dorcas Que están dispuestos A quedar en un punto Neutral Concretamente En mitad En mitad del océano A mitad de camino Entre Mon Y Shell Steps En un punto Intermedio Donde lo consideran Razonable Y adecuado Para todas De esas partes Técnicamente Podría llevarnos Allí Mañana Con riesgo De acabar En medio Del océano Sin Tener el barco A vista Pero Ganaríamos un par De puntos En la negociación Si aparecemos Aparecer allí En la cubierta En plan Si aparece Al lado del barco Chapoteando No Ya Ya estáis mirando A ver como ganar Puntos Para la negociación Lo digo Para luego ¿Qué? No, no Elabora Elabora No, no, no Que Que Parece que soy El único Que está Pensando En que deberíamos Literalmente Deshacernos De toda esa gente Pasar al cuchillo A los responsables No, pasar al cuchillo No Somos sus Empleadores ¿Quién ha dicho nada De pasar al cuchillo? No sé Como eres un expirata Y no es lo que hacen los piratas No somos piratas Primero Ruth Segundo Simplemente Se va ahí Se dice Este barco es nuestro ¿Qué queréis? Tal No Y comparamos Otra tripulación A la que volver A tratar mal No Prefiero Yo no he tratado A nadie mal Yo no he tratado mal Esta gente Que literalmente Son parte del pueblo Al que acabamos De liberar De siglos de esclavitud De siglos de esclavitud Se les ve Y los llamas esclavos Tienen toda la razón Se les ve Se les ve agradecidos Por haber Se les ve agradecidos Y enseñarte el dedo de en medio Así Se les ve agradecidos Toda la razón del mundo Se les ve súper agradecidos Dorcas por cierto Era una De ese pueblo Porque yo no recuerdo Ninguna Dorcas ¿Alguien recuerda alguna Dorcas? Dorcas me cae muy bien Yo me acuerdo de Dorcas Perfectamente ¿Quién es Dorcas? ¿Quién es Dorcas? Dorcas es una señora Que trabaja en el barco ¿Es Genasi? No, no ¿Ah? ¿Eh? Si es Genasi Pregunto Si alguna vez la he llamado Esclava No, no es Genasi Ah, vale ¿Qué tiene eso que ver? No, no Por saber Por saber si alguna vez La había llamado esclava O tiene a lo mejor Algún otro motivo ulterior Para estar Amoteándose Y revelando al resto De la tripulación En nuestra compra No tienes que ser Una persona Ex-esclava Para que te moleste Que llamen a otros esclavos Creo Pienso No, eso es verdad Ajá Me alejo De todos ellos Quiero llevarme bien Con esa gente Así que Yo también Estaría genial Que no nos recuestres En el barco Para eso Voy a intentar Llegar a un acuerdo Con esta gente Porque todavía no sé Qué peticiones Tienen Vale Así que primero Vamos a escuchar Lo que tengan que decir Y decidiremos Qué hacer entre todos Vale, te adelanto Que si el trato es Que si yo dejo De llamar a los esclavos Nos devuelven nuestro barco Está aceptado ya de antemano ¿Vale? Vamos a dejar De llamarles esclavos De verdad Madre, vale Pues ya está Qué guay, ¿no? Solucionado Uy Vamos Qué día más provechoso Hemos tenido hoy Hemos matado a bolets Hemos resuelto Nuestro problema Con el barco Hemos ¿Tenemos barco? Podemos conseguir un barco Sabes Sabes que estaría muy bien Que el rufino Siguiera funcionando No me puedes culpar de eso No me puedes culpar de eso ¿Sabes qué se puede hacer? No me puedes culpar Aceclarlo con toda la pasta Que hemos cogido No me puedes culpar de eso Pero para eso tenemos que ir a Westworld No, no Se podía arreglar aquí A ver Mario Recuérdame Hablamos con En su momento La reparación Dijisteis Cuando hablaste con magos Lo dijeron No hablamos con el colega de Roy Habéis casado con dos personas distintas Habéis hablado con el mago de Westworld Que os comentó que puede hacer el hechizo De encoger otra vez en un barco Y no tiene problema Que costaba una cantidad de dinero Y Ark os comentó que él puede reparar el barco Sin demasiado problema Pero arreglar el barco No arregla el problema De que La parte que arregla ya no tiene propiedades mágicas Habría que reimbuir el hechizo Os digo una estimación total Y él diría que puede conseguirlo todo Por precio de amigo Por unas Entre unas 10.000 piezas de oro Os lo consigue Os arregla el barco Liquelado Perfecto Y listo para volver a encogerse Y navegar Toflama dirías ¿No? Sí ¿Y cuánto tardaba en hacerlo? Dijo Ese trabajo son dos semanas Lo preguntamos Son dos semanas A ver Si estamos dispuestos A hacer el arreglo del jufino Por partes Para tenerlo Por si acaso Porque Tenemos Mala fama De que los barcos Se nos vayan al carajo Y le puede pasar a Alexander Estaría bien tener Este en su botella Por si acaso Si queremos hacerlo por partes O por si nuestra tripulación Quiere un barco Por lo que sea Para poder dárselo Claro O por si necesitamos Más gente en el futuro Porque no sabemos A lo que nos vamos a enfrentar Aunque yo no gastaría mucho En el rufino Por si acaso Nuestra tripulación Quiere un montón de dinero Poder dárselo Ya veremos Lo que quiere la tripulación Vale ¿Te escuece algo? No, 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 no ¿Quieres echarte agüita? Me han robado el barco La última vez Que me robaron un barco Le corté las manos A mi hija puta Solo digo eso Sí La situación era Ligeramente diferente Y no nos lo han robado Todavía Técnicamente Si nos lo roban Ya hablaremos Eres la capital Has pedido Que te devuelven tu barco Y te han dicho que no Esto tú conoces La ley del mar como yo Serena También sé lo que es Trabajar para un hijo puta Wow Wow Ok, ok Ok Quiero decir Que todos los trabajadores Tienen Sus derechos Vamos a hacer algo Con el Rufino ¿Creéis hacer algo Con el Rufino? Lo dejamos para otra vez Teníamos dinero Para hacer algo Con el Rufino En el fondo Que tengo yo Por desgracia No En el que tengo yo Ha sido utilizado Para cosas útiles Como para Laika Ahora mismo A falta de intercambiar Por dinero Los lingotes De Anamantina No tengo Esa cantidad No dispongo De la cantidad Que nos pedía Arc Para reparar El Rufino ¿No sería más barato Alquilar un barco Para esta Seguramente Más que alquilar Podríamos ir al puerto Y encontrar a alguien Que nos dejara Por ahí En su ruta Donde tengo que ir Y ya está Seguro que el propio Arc Nos puede recomendar a alguien Claro Seguro que conozco a alguien De todas formas También La verdad Ok ¿Qué vas a hacer entonces? ¿Es media tarde ahora mismo? ¿Cuándo hemos quedado Con la tripulación? No lo habéis hecho No No hemos Lo hemos dicho ahora Cuando digan a ellos Y donde digan a ellos Cuando ellos quieran Cuando ellos quieran Cuando les venga bien Claro Es mucho más cómodo Claro Porque Cuando les venga bien A ellos Nos acercamos Podemos Podemos ir a Al puerto A ver si alguien sale Mañana a primera hora Y Decirles Llegamos en un par de días Y ya está Si salimos Al día siguiente Por la mañana Que llegaríamos Por la noche O el día siguiente Por la noche O sea 24 horas Digamos el punto de encuentro Que han dicho A mitad de camino A lo mejor sale Un barco por la noche Pero no sé Hagamos como Yo creo que Al día siguiente Por la mañana Está bien Si tardamos 24 horas Pues ya llegaríamos Al amanecer Del segundo día Que yo creo que está bien Como para tener Una reunión tensa Y chunga Con nuestros tripulantes Puedo preguntar ¿Cuál es nuestra intención Después de recuperar El barco? A ver Tenemos portales Que cerrar Está Sif Está Sif Sí, el fundias Nos ha dicho Que va a ir Al plano astral En 10 días Queremos acompañarla Si vamos a ¿Qué más queremos Del plan astral? Es una opción Para que Nos lleve En lugar de Buscarnos nosotros Las papas Por nuestro En el plano astral Tenemos Los tres lugares Que descubrimos En la torre Del maestro de fragua Como mínimo Sabemos que la factoría Está allí De factoría Sí Y es el único Rastro que tenemos De Slar Que le cierren los suyos Y ayudar a los Gids Que Bueno Sí que parecen Estar un poco Con el agua Hasta el cuello Igual Igual Podemos Navegar por allí Después de haber Aprendido Un poco Las 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 referencias De ¿Cómo se llamaba? El Pegaso invertido ¿Dartram? 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 ¿No? ¿Era el que nos enseñó? Sí, sí, sí ¿Dartram? Ding dong Ni un NPC Sin mancillar Ni una revolución Obrera Sin un burgués En el grupo Vale Vale Pues Vamos Mañana Entonces Vale Pues Iré Iré Al puerto A ver si Si Encontramos Pasaje De acuerdo Sin demasiado problema Puedes arreglar pasaje Encuentras a gente Que conoces De otras veces Que has parado en Emo Y te comenta Te comenta Alguien de confianza Un Un semiorco Que trabaja Que trabaja En la propia En los propios muelles Te comenta Que no Que no hay problema Que ahora mismo Están saliendo Pocos Barcos Últimamente Porque con el miedo A una posible A un posible ataque Gigante Y con la La perspectiva actual Muchos Muchos barcos Se han ido Y los que quedan No están muy en disposición De querer Zarpar y hacer vida normal La mayoría de Transporte por el mar Está Últimamente Quieto La gente está buscando Otras alternativas De ganarse la vida Y hay varios Barcos que están Ahora mismo Que los puedes Alquilar Y con Un reembolso A pagar O sea Tienes que dejar La confianza Pero puedes Llevarte el barco Sin demasiado problema Y traerlo de vuelta Vale Lo de los gigantes Es una cosa Que ya sabíamos Porque me quiere sonar Había gigantes En el barco Pero me moría de pez Sí Había Es La gente Enemón En general Sigue con este miedo Constante A una posible invasión En cualquier momento Por parte De los gigantes Ahí este O sea No es No es un tema Que ahora se hable Constantemente Enemón Cuando lleguéis Y cuando oís A la gente Pero está en todos Las cosas de fondo Nadie está haciendo No oís a nadie Hablar de planes Para comprar una casa Para Para Hacer planes de futuro Hablar de crear familias No están hablando De planes a corto plazo Y opciones de viaje La gente parece estar Más dispuesta A hablar de Sitios que ver Que de Quedarse aquí Y es todo un ambiente general No es Ya no es Una cosa de Que vienen los gigantes mañana Sino La aceptación De la realidad De que podrían venir En cualquier momento Y planes para ello Ese es el ambiente Que hay en general En el bongardino Wow Ok Bueno entonces me ha dicho Que hay gente Que va para allá Poquita Pero también No No está yendo Sí Pero tienes barco disponible La poca gente que zarpa Sí Eh Vuelven contando Comentando historias Te lo comentan a ti Porque tienes confianza Con ellos precisamente Eh Están comentando historias De que hay barcos Que zarpan Hacia Hacia el oeste Y no vuelven Vale Me parece ser cosas Más o menos recientes Hacia el oeste Isilra Hacia el oeste Están Isilra Y está Marquette Vale Todo ese territorio Está hacia el oeste Ok Vale Vale Parece que va a ser Más fácil Alquilar Un barco Directamente Si hay alguno así Más pequeño Que podamos manejar Entre nosotros Y ya está Hay varios disponibles Si quieres un barco pequeño Te va a costar Dejar una fianza De 50 piezas de oro Vale No hay problema Y vas a tener Que pagar Aparte Vas a tener que pagar Dos piezas de oro Por día de viaje Que tienes que dejar pagado De antemano Por un barco Por lo que viene a ser Básicamente un barco pequeño De pesca Que probablemente No reportase Mucho problema Si se hundiese O lo que fuera Y te exorcien Muy barato Si quieres un barco mejor Tendrías que pagar Bastante Si se hundiese ¿Por qué se va a hundir? No lo sé Si estamos encima Yo veo un problema Muy mal eso Muy mal que se hunda Vale ¿Cuántos días entonces? Mimo 4 ¿No? Si ¿Pero eso se lo pagamos Al volver? Esta parte Se lo vas a pagar ahora O sea Esta parte Le estás dejando la fianza Y pagando de antemano todo Podemos ir Recuperar nuestro barco Y este barco Enviarlo de vuelta Con Dorcas Por ejemplo Es una franquicia Que puede dejar En destino De igual manera Mínimos Son dos días De ida Y dos de vuelta ¿Y cuántas monedas Me ha dicho por día? 50 más Dos Por día 58 más de las 60 Para estar seguros Si Hacemos 60 Y así tenemos Ese día extra Vale De acuerdo No hay ningún problema Dejáis sacado Y dejáis el barco Listo para vosotros Tenéis a vuestra disposición El mameluco Un pequeño barco El mameluco El mameluco Un mameluco Es un pequeño bote De pesca Que habrán 7-8 personas Como mucho Short Y suficiente Que parece estar un poco Con San Moroso Pero Es navegable No te están timando Es navegable Pero está ya mayor Ha visto unos años El mameluco ha visto ya unos años De navegación Pero está ya mayor Al lado tienes uno Que dirías que es como Más o menos De la misma época Que se llama El barco Larro Y están los dos ahí Y están los dos ahí Están los dos ahí Ahí Dios Eres tontísimo Están ahí los dos Vale Vale Ok Ok Yo quiero Yo quiero En algún momento Cambiar los dos lingotes Que tengo de metal De ese chungo Por 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 De acuerdo Vale ¿Sí? No, no, no Sí, sí, sí Perdón Ah, vale Te diriges hacia un Local En el que Intercambian Que te conoce como Bienes Y objetos Por 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 dinero En efectivo Es lo que se conoce como Una Tienda de empeño O de intercambio En Todo tal Dori Se te acerca Ves Ves un Un gnomo Con Con Un ojo Que está Ligeramente abombado Mientras que el otro Está Con el párpado caído Ey Ey ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Qué vendes? ¿Qué compras? Quiero 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 cambiar Esto por Dinero Su valor En dinero En monedas de oro O platino Coge Coge Una mirilla Obviamente estoy ¿Vale? Porque quiero Estoy muy interesado En el precio De esos lingotes Y le voy a hacer Un insight check En cuanto diga Cuánto dinero Va a dejar Yo voy a asumir Que estoy Haciéndolo Del puerto Y eso Mientras que Estáis a Bueno Quien quisiera Venir conmigo Pues Si queréis Te acompañamos El resto Vale Si alguien más Quiere estar haciendo Algo más Mientras sucede Todo esto Yo sigo Al grueso Del grupo Arroy Perdón Es el que está Más fuerte Supongo Lo siento Tenía que ¿Te cambien Tus lingotes Serena O los Quieres Mantener Lingotizados Me informáis Luego Y ya Vale Por si No he podido Hacer con Alguno ¿No Mario? Si Tú te hiciste El mínimo Que tenéis Si no teníais Ninguna Bolsa De Contención Era Vuestro Modificador De fuerza En cantidad De lingotes Eso me suena Ese es El mínimo De lingotes Que podéis Llevar A partir de ahí Cualquier Mecanismo Extra Os permite Llevar Más Lingotes Menos mal Que dije Que los Metí en el Anillo Si no Si no hubiera sido Una cosa Dicita De acuerdo ¿Lleváis también Los de fragua Entonces? No Vale De hecho Si lo comentan Estos lingotes Valen mucho más Que oro Vale Ok Tenemos un montón De metal adamantino Estamos en separación De bienes Por la gloria De Mahamud Como el concepto Del meme Es demasiado Tenemos La tía La colega Esto va a envejecer Muy mal Dentro de Tres años Alguien De salida Yo probablemente Me ría más fuerte La imagen De Bugs Por favor Bien El primer barco Estaba solo Hecho de metal Tenía En algunas zonas Había metal adamantino Pero no estaba hecho En general De metal adamantino Podemos Si lo que queréis Es oro Simplemente Se pueden Hacer más cosas Con estos O conseguir De otra forma Tienen un Valor incalculable No van a poder Apreciarlo aquí Si lo que buscáis Es oro Ni siquiera Os van a dar El oro Que merece Es tu opinión Que igual Tenemos una Idea distinta De lo que es El oro Que merece No sé Cómo decirte Rawa No sé Cuánto oro Creéis que merece Pero Es mucho más Es conjuros De nivel alto Es Es una impregnación Y un índice Muy concreto Y exacto Que no se puede encontrar En casi Ningún otro material Vale ¿Qué te parece Si vamos a que me digan Lo incalculable Que es Cálculo Y luego Vemos Vale ¿Qué te parece Si me calculan Lo incalculable Que es ¿Qué te satisfaría Roy ¿Cuánto? Tengo 220 kilos De este material Fragua Podría quedarme Con 100 kilos Y aún así Y aún así Estarías perdiendo 100 kilos De valor Mágico Tenemos una guerra Que librar Estos lingotes Estos lingotes Así No nos No nos ayudan En nada Convertidos en dinero Nos pueden ayudar En muchas cosas ¿Qué vas a hacer En esta guerra Tirarles monedas De oro Roy Oye Si las tiras Desde cierta altura Eso tiene que doler Un montón Me acerco un poco A Roy ¿Prefieres Tirarles monedas De oro O bolas de fuego? Monedas de oro En puertas de fuego Oro líquido Hirviendo Eso tiene que doler Un montón Algo ha conseguido Voy a Voy a Voy a coger La bolsita de contención Con los 220 kilos De De lingotes Lo voy a tirar al suelo Haced lo que os salga De los cojones Y me voy a pirar Pero Voy detrás El lomo Me quedo Esto no ha sido En la tienda Porque en la tienda No está No, no, no Que desaparece Nunca ha existido La tienda está En el futuro Otra vez Yo quiero ir a vender Mis lingotes Vale Si vas a ir a venderlos Vas a ver No, espera Pero claro Claro ¿Por qué Alana entró Con el maquillaje destrozado Con la cara? ¿Qué? Después de llorar Arduamente ¿Maquillaje? ¿Llorar? ¿Qué de cosas Que no son Alana? ¿Qué está ocurriendo? ¿Quién es esta persona? ¿Y por qué no la reconozco? Hoy en el papel de Alana Scarlett Johansson Alana es asiática Por lo visto No hay problema Estrales Y trans Alana sale detrás de Royce Que me voy de paseo ¿Te vas solo de paseo? Sí Necesitas irte un rato Que te dé el aire Que si te pase Me voy a ver a Sempra O algo No sé Ya veré Vale No es en esta ciudad Es igual Sí 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 que es en esta ciudad Lugar correcto Templo grande La señora que Cada vez que entramos Suspira Tengo que procesar Muchas cosas ¿Estás muy enfadado Con tragua de verdad? ¿O es por otra cosa? Un motín es un motín Y sigo andando Vale Estaremos en la posada De bla 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 De acuerdo El resto Volvemos a la cómica situación Sin ningún tipo de tensión Del Lomo Que taza Lomo que taza Yo sola Ey Nomo que taza Cuanto me taza Si la gana sigo a ir sola O sea Si ve que el rojo Tira por un lado Se te ha muteado la mitad Pero he entendido Que lo que haces es Ir a No Sí que se va con Con la gana Se llama que taza El gnomo Sí por favor Ahora sí Que taza Empeño es que taza Que taza Que taza Que taza La casa De empeños De ketaza Tío Trabajando en tu mejor Madre mía Tienes que me centrar el material De la ketamina Sí Dejadnos en ser tontos Tenemos mucha tensión encima A ver Esto vale Por cada uno de estos Puedo darte 700 piezas de oro Hola de fuego No, no estoy Me acerco Me acerco Me lo quedo mirando Estás intentando Atimarme Ketaza ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? A ver Vale, vale, vale ¿Estás intentando Timar a un miembro De la iglesia? Siempre Lógico Pero tienes razón No es el precio justo ¿Verdad? Seguro lo cancelaron 750 ¿Me está intentando Timar? Hazme una tirada de Inside Venga Inside check Inside check ¡Dios! Espera, espera Que esto Aquí no ha acabado Porque el señor Ketaza De este tío ahí a tope No 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 Está intentando Timar Está intentando Timar O sea Esto no ha acabado Sí, ha acabado ¿Ves que le chorrea sudor por todos lados? La camiseta empieza a empaparse de sudor Mientras te dura fijamente Y con el único ojo que le funciona bien Ay, ay, ay ¿Qué pasa? Me arremango un poco la manga que no tengo En el brazo de madera Y empiezo a golpear en el mostrador Me coloco un poco el escudo de Bahamut ¿Vale? Dejo que brille la luz de las antorchas En su efigio Toso un poco y sale fuego ¡Sí, chaval! ¡Joder, no, no, no! Bien Estoy segura de que no quieres Tener a Melora en contra Y estoy todavía más segura De que no quieres tener a Bahamut En contra Haz una tirada de intimidación Con ventaja Porque alguien escupe fuego por detrás Venga, vale Igual no lo querías Pero es lo que has conseguido Sí, 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 sí Sin problema Eh... 11 ¿En ventaja 11? Sí ¡Dios! A ver, pide bien acuerdo tú y yo aquí o sea hay que regatear esto es regatio de toda la vida por favor 775 piezas de oro 3000 piezas por las dos y me regalas una bolsa de contención en este diálogo yo me he ido a los al barrio de aquí si si has ido a west room que vengo de west room sí porque hemos viajado por todo el mundo matando gigantes y abuelos y dragones y ayudando en la guerra que estaba llegando a las puertas de mon y está amenazando tu vida y de tus conciudadanos y estamos intentando detener ese problema por eso necesitamos fondos estarías ayudando literalmente a que haya paz en el mundo la verdad es que entre todos los argumentos el de que haya paz en el mundo es el que más es igual sinceramente la guerra la ha dado a un prestavista le vas a ir con la paz mundial confío en la verdad de la gente mi trabajo consiste en coger cosas por menos precio del que vale y venderla por más precio del que vale no se si te queda claro el problema que me planteas te puedo ofrecer 800 mira lo que pasa es que has empezado empezando te hemos pillado intentando corarnos la de primeras así admite que quien va a salir quien no vas a salir ganando como de normal sabes con un trato de estos porque nosotros sabemos a ver a ver a ver hazte una tirada de persuasión admite admite que va a haber pringados más pringados que nosotros a los que le podrás vender este metal alantino por más dinero de lo que nos ha pagado a nosotros mucho más donde está la ética en no estafar a ambos pero aún así el muchacho plantea una posición interesante puedo reducir mi margen de beneficio porque me caes bien sois gente estupenda y sois maravillosos puedo ofreceros 825 piezas de oro por cada uno eso cuánto es val en total cuántas son mira que tasa tú os he escuchado todo lo que he dicho tú sabes que nosotros somos personas de mundo somos personas que dejamos tú entiendes el negocio porque yo te veo que tú tienes pisón de negocio tú sabes la de dinero que nosotros tú estás viendo con lo que te venimos no te estamos viniendo con lingotes de oro para que no los cambies en monedas estamos viniendo con lingotes adorantinos tú sabes que nosotros tenemos contactos tú sabes que si nos haces un buen precio vas a tener más negocios que hacer hazte una tirada de persuasión 18 joder joder qué tasa sacó un 3 y un 4 con un 4 sacó un 10 tienes un más 15 en persuasión tengo más 15 dios estos niveles son muy locos ya a ver qué tasa qué tasa es un hombre razonable que hablen de sí misma tercera persona y te has visto mucho mundo no y he visto lo más oscuro en las almas de la gente yo también hace media hora cuando he leído un libro es igual yo también he leído muchos libros y he acabado así no quieres leer libros no leas libros nunca bien ochocientas cincuenta piezas de oro y no pienso moverme ni una más necesito yo también margen de beneficio siendo sinceros estos ligotes son valiosos pero tendría que encontrar a quien vendérselos se viene una guerra qué tasa en la guerra en la guerra las armas son importantes y las armas hechas con esta cosa se van a revolar ahora mucho cuántos me vais a vender dos con dos me voy a hacer las armas que yo te diga con dos haces una espada más guapa ajá mirad mirad si me pusisteis a dar yo que sé 15 20 20 total de charros os doy más precio total pero si me dais 10 lo puedo subir a 875 y si me dais 20 o más lo puedo subir a 900 cada uno vamos a hacer una cosa vale qué tasa no vas a dar qué qué tasa escucha qué tasa escucha escucha qué tasa no vas a dar 850 por estos dos ajá y una bolsa de contención no y una bolsa de contención y la próxima vez que vengamos y la próxima vez que vengamos vas a hacer el mejor de tu vida saca saca ves que hace así ois un ruto muy extraño que proviene abajo shhh y veis que sale saca un montón de monedas luego coge una bolsa de cuero la golpea le hace un agujero ahí tenéis las 1700 piezas de oro y una bolsa sin fondo no es lo que te hemos pedido que tasa te estás quedando con nosotros que tasa no te crees que tengo bolsas de contención mágicas pero tú sabes que hay maneras tú sabes que hay maneras de decir estas cosas estamos hablando y estamos aquí no hemos venido que te ríes nuestra cara somos gente de negocio te estás riendo nuestra cara tú qué publicidad quieres el marketing hacer una tienda de intimidación por favor el marketing puedo hacer que la vara haga vale 20 nanas ya por si acaso voy a destruir mi vida pobre pobre gnomo pobre que tasa 29 29 hace 15 no quiero problemas no sé si sois mi diada si sois si sois del yugo no sé de qué sois pero no quiero problemas tampoco vale somos la gente la que tiene esta gente pero somos los buenos esa gente son los malos joder los buenos vale mira te pido perdón por lo de la bolsa pero de verdad que no tengo cosas de contención mágica vale nos vas a dar el dinero y hablaremos de negocios en el futuro vale y vas a tratar mejor a la gente que te venga a hacer cosas y atraer cosas no te flipes a vosotros vale al resto probablemente no bueno venga primer paso ala que tasa hoy no está contento con los dos que tasa out vale pues ok necesito una bolsa de contención me compro una bolsa de contención en otra tienda que remedio en emón es que está bastante regulado el tener artefactos mágicos a la venta emón es el puto peor sitio es una capital es una capital de país o sea mira madrid tampoco los los fotomágicos en madrid tres sitios seleccionados también tampoco hay bolsa de contención ni nada tampoco hay dios que encuentran una espalda borpal estuve mirando yo no había forma en las tiendas especializadas si eres chica te miran raro fatal fatal entras allí te dicen que eres un arco y tú no hijo de puta una jenacha te explico como funciona una daga es como gaa gaa ok bien salís de allí mientras veis como detrás se pone el cartel de cerrado en la tienda de empeños de ketasa se apaga el neón del ketasa sonriente en la parte de arriba tiene un neón con un ojo más hinchado que el otro tan estresado que se tiene que tomar el resto del día libre pobrecito ketasa pobre ketasa sus dos lingotes de platina pero ketasa lo has petado ketasa hoy ha cerrado porque se retira el cabrón hemos roto la economía de la damantina y de los y de las casas de fe vale bueno de camino ha cerrado porque intuís que no tiene más dinero en la puñetera casa ya habéis dejado sin cambio claro ok de camino a que nos juntemos con el grupo eh Alana dime um uff uy no habría opción ninguna de recuperar el cuerpo de un vampiro que ha sido quemado por el otro sol hay opciones para devolver a la vida a alguien si no tienes su cuerpo pero son opciones ahora mismo fuera de mi alcance muy caras y no sé hasta qué punto funcionaría con un vampiro ya siento que que el hechizo causara la muerte definitiva de tu amiga me cuesta a mí decirlo también estaba metida pues es ¿qué vas a decir? ¿interrado a alguien? sí bastante gente como como clérigo cuando viajaba por Portaldore iba por los pueblos me solían llamar para para llevar a cabo ritos funerarios y cuando era más joven en con el grupo con el que viajábamos siempre había alguien algún anciano o alguien que se ponía demasiado enfermo para poder ayudarle o algún accidente que llegábamos tarde y había que que despedirse y no es fácil ¿se suelen hacer este tipo de ceremonias en el cuerpo de la persona? según los dioses a los que adoraran cada una de las personas que que mueren se pueden tomar se pueden hacer algunos ritos u otros para asegurar que sus almas llegan al lugar de descanso donde estarán a salvo para siempre pero en realidad en el fondo es una cosa un poco más para los que nos quedamos aquí que para los que se van así que si lo necesitas y quieres que hagamos algo yo estaría encantada de de llevar a cabo cualquier rito que necesites bueno bueno vamos a ver esta vamos 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 a reunir con el resto del grupo que estaba terminando de acordar los detalles del barco y estaba volviendo está ahora mismo cayendo el sol a estas alturas del día ya estáis aquí en mitad perdón el sol cae está lleno de una bola de fuego humeante y os mata a todos pero por fin es la segunda campaña yo estoy donde Roy se haya tirado la bolsa mirando a quien se haya quedado conmigo que se hace ahora que hacemos con esto bueno verás tú el que tenía alguna idea imagino para esto tengo muchas pero me gustaría pensar que esta vez no se ha enfadado por mi culpa lo dudo ya venía un poco unos quedados ¿por qué? hombre no se le ha visto muy receptivo con la idea de negociar con la tripulación pero bueno ya supongo que eso se hablará cuando vuelva ¿tú qué opinas de lo de la tripulación? creo que también tienen derechos y se destrapa mejor y se escucha podemos seguir contando con ellos ¿te da un poco de miedo pensar que puedan volver a hacerlo? en medio de una guerra o cuando más lo necesitemos mientras que mientras que digamos tratándoles como se merecen creo que no debe haber ningún problema es asegurarse de que no vuelva a pasar supongo entonces tenemos de que super estaría bien si dejar esto aquí en medio de una ciudad como en un creo que podemos irnos con los y te señalo las manos garras zarpas extremidades superiores sensibles extensibles había estado pensando cuando lo conseguimos en tus manos por el metal en tus manos tus manos tus manos atacas con con ellas sí y bueno que este material se usa para hacer armaduras y armar no digo que te vayas a hacer daño porque eres muy buena atacando haciendo daño pero no a nosotros a nosotros nos hace daño nos gusta no eres no eres una asesina ni eso digo cuando nos quieren asesinar y tú atacas y quieres hacerme una armadura con esta este metal sería mazo guarda las garras pues es una armadura una ayuda para no es que necesites ayuda aunque la tienes porque somos tus amigos cojo uno de los limotes y rayo el suelo el suelo ahora se encuentra que no se muy bien si decidirse por una cosa o por otra mario a ver a ver lleváis lleváis una sesión que para que no puedo unirme yo vale that's my joint that's my joint en mi porra sí también tiene unas propiedades que añadidas a las tuyas que ya son muchas pues serían y eso me parece guay si puede ser algo con eso y si si el resto lo necesitan también no hay ningún problema claro el resto y en y guardando eso en un momento dado sin querer pues la he cogido de la mano me preocuparía que te hicieras más sangre y veo las las los graps estos envueltos en sangre no es mi sangre nunca lo es nada sí sí puedes hacer lo que quieras con él y si me puedes ayudar pues te lo agradecería mucho disculpa sí claro cuando quieras deberíamos sí 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 tendríamos que ir con el resto ¿vale? ¿a qué? ¿no están aquí? no ¿dónde? se han ido unos a a un prestamista Seren se ha ido a a a a los de los barcos y bueno pues supongo que podemos ir a a posada ¿no? no sé no sé dónde está nada de eso pero dar una vuelta buscándolos ¿vale? paseo porque es un paso lento o sea no es pasear pasear es por ir al paso un paseo sí 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 vale pues vale digo yo de acuerdo perdón os reunís ajá perdón no nada la que me sigue cogiendo de la mano ok bien esto es lo más liut de toda la campaña de esta hora bien la posada más famosa del muelle de emo tiene es famosa porque el cartel que tiene en la entrada es básicamente lero lero es una es una lamprea que tiene sacado mucho la lengua tiene una cereza en la lengua tiene unas guindas ahí tiene varias guindas en la lengua y está lero 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 entráis en la taberna o lo que está todos reunidos menos royce mientras Vícaro se ha terminado de reunir y le está sirviendo le está sirviendo una ronda de bebidas una humana bastante genérica con la piel genérica mente Son dos años A Mario se le han acabado las ideas He tenido los días un poco malos Llega una enana rubia Con unas trenzas preciosas Y Nos está repartiendo la comida Es una humana Es una humana jamérica No, no, ahora es una enana rubia Con trenzas muy bonitas Toñi, si quieres ser DM Yo ojalá, en verdad Tienes que matar Dirige Toñi Esta señora Genérica humana Os deja las Las bebidas Y se va De forma genérica También Tras cobraros Dinero genérico No, una pieza de oro bastante no genérica Un precio moderado No, una de oro por todo Una bolsa de monedas Una cantidad general De monedas Deja aquí el dinero Sí Vale Y estáis ahí ¿Qué es lo que tienes que hacer? Mientras tanto Royce Tú estás rezando Y se te acerca En este momento Sempra Persona que está pasando por allí Vindo ¿Estás tú y solo aquí? Estoy de Sempra Buenas noches Un poco tarde para restar He tenido un día extraño De Enfrentarme a impulsos de mi pasado Y ¿Qué impulsos? Nada Nada importante en realidad Pero Los barcos son importantes Para la gente como yo Estoy Anteponiendo un barco otra vez A A mis amistades Y a Y a cómo trato a los demás Y Bueno He venido a preguntarle al Al jefe Probablemente En esta ocasión Estarías mejor Preguntándole a tus amigos Suena al típico Al típico problema Que Yo resuelvo un dios Resuelve hablarlo Con la gente A la que te importa Como consejo A veces me ha servido Los dioses a veces dan respuestas Otras no Pero hablar con la gente Siempre Suele Suele darla A lo mejor no es la que te gusta Pero A veces Es mejor No depender tanto De los de ahí arriba Sois Muy irritante La ley de siempre Lo sabíais Me lo dicen constantemente Pero no hago ni caso Por otro lado ¿Te importa que me vayan a rezar contigo un rato? Tengo un problema Con Un amigo Que tiene un problema Con un barco Y esperaba que alguien me pudiera ayudar A Solucionarlo Sería un gran honor Para mí Se sienta a tu lado Y empieza a rezar en silencio Mientras tanto El grupo conmovido En la taberna Dirigido por la conmovida Angu Con cara de Conmovidiación Comida Comida Pan para mojar Y un poco más Y se llena Aproveche ¿Vais a hablar de algo O queréis que hagamos un poco Plano astral Me da hambre Es normal Es un efecto Descrito en el manual Vale Está En el vaso De Agua Pino Cerveza Que sigue extendiendo Y está haciendo Lo de Darle vueltas Al Al Borde del vaso Para hacer sonidos El micro Empieza a coger los vasos De los demás Y llenarlos A diferentes Exactos Desde todas las canciones Ha tenido que elegir Exacto Respetable Respetable Un clip de eso Escribiendo y planeando Sin parar No está comiendo Y no deja de mirarle Las manos a Kamala De forma un poco obsesiva La selfie Ok Fragua ¿Cuánto le sacarías A un lingote De los que hiciste No No tengo ni idea Para mí no tiene mucho valor Yo Buscaría a alguien Que Que tasara Ya ¿Sabes Que eso era lo que iba a hacer Royce? Ya no me pregunto Lo que iba a hacer Royce Pero imagino Fueron sus palabras No te preguntas Lo que iba a hacer Pero te opones a él Con todas sus fuerzas Hasta que Se marcha solo Porque no eres capaz De entrar Ni un poquito en razón O intentar entender Qué es lo que está diciendo No he entendido Lo que estás diciendo Ya Pero en ningún momento Le prohibí nada Le ofrecí No hacerlo Por razones mágicas Ajá Y si quería dinero Mi opción era Trabajar primero Este metal En algo que se vendiera Aún más caro Y le has preguntado Para qué lo quería él Lo dijo Por dinero ¿Estás seguro De que dijo Que lo iba a vender Todo por dinero? No Dijo que quería Venderlo Por dinero No dijo cuánto Tampoco De hecho literalmente Dijo que iba A lo mejor vendía Una parte Y la otra La dejaba Para hacer cosas Mágicas Y maravillosas Y armaduras Y garras de camala O un mascarón De prueba De damantina Da igual Miro A todo el mundo Pero Yo nunca dije Que no le hiciera Pero Te puedo decir Que no bebas De ese vaso Y te puedo decir Que a lo mejor Beber de ese vaso Es una estupidez No te estoy diciendo Que no vas a beber De ese vaso Ni te estoy Obligando a no hacerlo Pero estás poniendo En duda La decisión De alguien De Eso fue lo que Él creyó Eso es lo que Todos creemos Ah, eso sonó Al menos Yo solo quería Trabajar Puesto en más dinero Pensé Pensamos muchas cosas Pero No pensamos Pensaba Royce Puede ser Que pensara Muchas cosas Y no En lo que Estaba pensando Royce Yo pensé Que el intercambio Había tenido Bastante éxito Para ti Luego se fue Creo que Pasaban más cosas Por su cabeza Aparte de lo De los lingotes Pero Puede que fuera El detonante De que se Fuera Quizás No lo entiendo Yo solo quería Que tuvieran más dinero Si era lo que quería Pues lo que Él me dijo Lo oí Todos Lo entiendo Pero También estaba En su derecho De De buscar Otra cosa Que hacer Con lo que Tenían En su Bolsa Hay maneras De decir Las cosas Y Se lo puede Tomar mal Y también Se pueden Decir las cosas Mal Sin saberlo Porque No No estabas Pensando En lo que Estabas Soltando Por la boca Cuando estabas Hablando O no sé Le doy Le doy La vuelta Al papel ¿Cómo Debería haber ido? Y espero No lo sé Quizás Si nos Hubiésemos Parado Todos Cinco minutos Hablar Tranquilamente En lugar de Ir con esas Prisas No lo sé No lo sé Fragua Ahora mismo Dejo la pluma Habéis Discutido Mucho Hoy Son Cosas Que Discutir No quiere Decir Que tengamos Que enfadarnos Aunque Discutamos Pero Ahora Lo de la tripulación Y el barco Es una cosa Importante Y el que hacemos Con los fondos Del grupo También Y podemos Tener diferentes Opiniones No estoy diciendo Que la tuya Fue Mala Y probablemente La reacción De Royce Ha sido También un poco La típica reacción De Royce Que tiene Con Fragua Pero No Solo quería Que No sé Que nosotros También pensemos Un poco Porque al final Quien no está Cenando Con el grupo Es él Yo la verdad Es que tampoco Estoy cenando Ya Estás aquí Debería Hablar Con él Deberías Escuchar Igual Alana Tampoco me parece Justo Tampoco me ha Escuchado A mí Escucharte Y no estar De acuerdo Con lo que Estabas diciendo Son dos cosas Diferentes Fragua No No Espera un momento No me parece justo Royce Siempre hace eso Y siempre Lo acabo pagando yo Y siempre me acabo Sintiendo mal yo Y Royce No está No lo entiendo Alana No entiendo nada ¿Cómo puedes Ofrecerle Algo A una persona Que piensas Que es mejor Para ella Y ser tú El malo Porque es lo que Tú piensas Que es mejor Para ella Pero quizás No es lo que Es mejor Para ella ¿Qué piensa Ella Royce Ella La persona La figura La ¿Qué piensa Royce Preguntaselo Solo habla contigo ¿Cómo ha ido Todas y cada una De las veces Que he intentado Hablar con Royce Ha ido corriendo A refugiarse Detrás de ti O se ha ido No ha hablado Conmigo Fragua Esta conversación La tienes que tener Con él Pero no está Aquí Alana Dale tiempo ¿Por qué estás Enfadado ahora? ¿Qué está pasando? También han sido Días complicados Para mí No No es que No sea el mismo Pero Me doy cuenta De más cosas Y me da igual Como ha tratado Royce Pero Porque en el fondo Sé Que muchas de las cosas Que dice Son ciertas Y Las más ciertas Suelen ser Cuando nos dice Cosas buenas Cuando más le creo Pero Pero las otras No importan ¿Te acuerdas Aquella vez En Liren Gorn Donde me dijiste Que era Una hipócrita Una borracha Y qué más Había alguna mierda También así Y Nos pegamos Un poco Bueno Yo te pego a ti Tú no Me lo devolviste Pero ¿Estaba yo delante? No No estabas En caso es ¿Qué? Me dieron unas cosas Horribles Fraguana Y eran verdad Que el que diga Alguien te esté diciendo Algo Que no te gusta oír No significa Que no sea verdad Y si yo pienso Diferente ¿Cómo sé cuál es la verdad? Pues en ese caso Hay que intentar Escuchar lo que dice el otro Intentar buscar un punto intermedio Intentar entender Qué es lo que le pasa A la otra persona Y a lo mejor No vais a poneros de acuerdo Pero vas a Comprender un poco mejor Cuál es su verdad Y a lo mejor Eso te ayuda Que la próxima vez Nadie tenga que irse enfadado Y no esté aquí cenando Este estofado Que está buenísimo Digo No creas que No tendré esta conversación Con él tampoco Con Roy se ha hablado Más de una vez También ¿Qué? ¿Repite? Que no te he oído No es No es una conversación Que solo tenga contigo Es una cosa Que también he hablado Con Roy Creo que los dos Lo sabéis Pero Por algún motivo Os habéis empeñado En estar destinados A Tropezaros continuamente El uno con el otro Creo que os hace falta Sentaros a hablar Y También soy consciente De que Con la que está cayendo Es muy difícil Y que estamos en situaciones Muy estresantes No lo sé No era mi intención Tampoco Sacar todo esto así Y exponerte De esta manera Delante del resto No es algo malo O saber que existen O saber que existen Y seguir adelante Otros Y no para mí No creo que Roy Me haya escuchado nunca Ni que haya sido Justo conmigo Y tampoco Me levanto y me voy Voy a trabajar Eso era exactamente Lo que quería conseguir Gracias Eso no es escuchar Llegado a este punto Notáis Como Todo el bar Está bastante en silencio Y mirando Desde hace rato ¿Qué miráis? No tenéis Cosas que beber Y que comer Y ir a buscar un bardo Por menos espectáculo Que ese Te cobran Mis amigos Están oscuros Como los Normales Estoy fuera De servicio De acuerdo ¿Algún punto De reunión En especial? ¿Vais a pasar La noche En la taberna? Yo aparezco Por la mañana Sin haber dormido Tengo que tirar Constitución O algo Hazme una tirada De Constitución Me iba a quedar En la mesa Donde estábamos Esperando a que Vengan O Royce O Fragua O los dos En 22 No hay problema Para que pases la noche Sin dormir Fragua Tú entiendo que te vas Si no vuelves Si no vuelves En todo el día ¿Vale? ¿Vale? ¿A trabajar en garras De adamantium Para Kamala? ¿Vale? ¿Empiezas a hacer planos De garras de adamantium Específicamente para Kamala? Perdonad Que es que se me ha pillado Como que Fragua se ha ido Fragua se ha pirado Se ha pirado Durante la noche Sí Se levantó De la De la mesa Y se fue Vale Pues yo también Me quedaría Con Serena A ver si aparece Alguno de los dos Vale ¿Vais a dormir En algún momento Durante la noche Las dos Que vais a quedaros Allí esperando Sin que nadie aparezca? Qué triste Encima de la mesa Nos turnamos Hacemos guardia En la mesa Venga Porque somos Tontas Nos gusta ser Tontas De absurdo ¿Qué vais a hacer Vale Serena? Vale Alana Hace tiempo Que no me pasaba Pero Eh No me dan dos sesiones Es el aniversario Tenía que Tenía que Oh Claro La tradición La placer Alana ¿Quieres habitación Para ti? Estamos pagando Por ellas Igual Ya Pagáis Descansáis Durante la noche Con Ese descanso Tan incómodo Del día Después de haber tenido Una conversación Desagradable Con alguien Y que te deja Ligeramente cansado Emocionalmente Pero no lo suficientemente Agotado Como para que Al día siguiente Puedas decir Hoy paso de hacer nada Para 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 Frena Para Oye Literalmente En la vida Real Te ha faltado Te ha faltado El Samuel Al final Pero vale Lo siento Y también Literales Agujetas Y tirones En el cuello Y en la espalda Porque Dormí en una silla Vale Curiosamente Vale esta noche No va a dormir Vale esta noche Tú Cierras los ojos Y empiezas a dormir Tu visión Se inunda De agua Negra Profunda Decenas Y cientos De ojos Mirándote En estas aguas Profundas Y cuando Parece que vas A sumergirte En ellas Una voz Te empieza a hablar Te deja Justo Al borde De este agua Creo que Es hora De tener Una conversación Valangel ¿Quieres hablar Lilo? Hablemos Es posible Que no te haya contado Toda la verdad De esto No Me jodas La cosa es Que No Me quieren Matar a mi Te quieren A ti La única Persona Que está Conectada Entre todos Los Saboles Y si tú mueres Yo me quedo Atrapado Para siempre ¿Qué ofreces? Contigo Contigo siempre Va detrás Esta vez Lo uno Por lo otro Mi libertad Por la tuya Tan simple Como eso Ninguna trampa En el asunto Rompes La Jaula En la que estoy Y juro Por Todos Mis hermanos Que eres libre Hasta hace poco Eso no era tan sencillo He cambiado No No eres consciente De lo que habéis Iniciado Habéis Destrozado Dos De mis hermanos En cuestión De segundos ¿A quién creéis Que van a recurrir Para Encontrarte Estoy hablando Delante Acabas de convertir A los dos grupos Que más Me odian En los dos grupos Que más Te odian ¿Qué hay que hacer Por romper esto? Estoy Atrapado En Una habitación Pequeña Aunque Este grupo De De Catos Y Balurdos Estúpidos Cultistas Fusura A lo largo De los años Denominan El lugar De la iluminación El pasaje El rito Estoy Atrapado Dentro De Es la Graciel Es el Culo Suyo Joder Alana Las criaturas Como esta En la que habita Las Gracieles Tienen Su propio Plano Su propio lugar En su interior Estoy Atrapado Dentro También Queréis Venir Aquí 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 dentro Hay dos Cosas Que ellos Quieren Dos Cosas Que protegen A cualquier Precio Una Es Graciel La Segunda Esta Anciano Que ha Creado Una Forma De Trasladar Conciencias A Cuerpos Nuevos Más Antiguo Que Los Dioses Los Liches Lo Crearon Primero Esta Es Una Versión Distinta Pero Su Alma Cuando Muere Viaja Aquí Y Adopta Un Cuerpo Nuevo Si Entráis Aquí Podéis Acabar Con Todos ¿Eres ¿Eres el salvoconducto De Slark? ¿Eres el salvoconducto de Slark? Al día de hoy soy más bien un pez en una puta pecera No sé que sí Me tiene aquí Porque mirar a través de mí Le muestra los planes de los sabores Ver cualquier opción que tenga le va bien Pero resulta que ahora hay otro que también ve Si quiere Lo que planea no hacen Es alguien que no es Controlable Por nadie ¿Qué ofreces? Una vida por otra Yo Consigo que Si estáis cerca de Slark Viajéis al interior Vosotros Rompéis la urna Y somos los dos libres Si te parece El segundo trato final Que haces Y esta vez me lo juego todo ¿Ves? Eso es lo que no estoy seguro Y que no tengo manera de estar seguro Como tú bien dijiste Esto es lo último que tenemos que hacer Y arriesgarlo en ti No creo que sea una cosa Que nos convenga Por más que me gustaría que fuese así No te estoy diciendo que no a este trato Pero ya me has jodido Va girando alrededor de ti Vale Escúchame Slark La rafiel Los está buscando Ahora mismo Incluso Para dejar Que los sabolets Utilicen Sus Sus fisuras Que entren aquí Van a empezar a cazar Val No es solo tu vida O la mía Me dan igual todos esos mortales Pero a ti te importan Vamos al lado de todas sus vidas Convertidos en Siervos Para siempre Eso sé Como lo siento Y a ti ni siquiera te llegué a convertir Cuando tu mente se convierte en una Es el fin Te necesitaba A alguien que fuese A sacarme de donde me habías mandado Te escucho Pero Sabes que estas decisiones No las tomo yo solo Todas horas No estáis preparados Aún Si os ahorcáis ahora mismo Slark Racial Os devoraría Destruiría Antes de que pudierais llegar Solo hay un momento En el que Slark Racial Va a estar lo suficientemente débil Para que podáis hacer esto La noche El momento en que tenga que abrir el portal Entre ambos planos En ese momento En ese momento Podríamos Acabar todo esto Antes de que realmente empiece Y voy a añadir una cosa más A la información Esto de gratis De gratis El portal Aunque cerréis todos Slark Racial sigue pudiendo abrir Uno Cuantos más cerréis Más se debilitará Antes de abrirlo Y sé Dónde va a abrir El portal En su momento No Esta información es gratis No te preocupes Es en mitad De las llanuras Donde todo su ejército Puede aparecer a la vez Es literalmente Enfrente de Westro Me conviene que ver Supongo que necesitas una respuesta ahora No Tienes realmente hasta que mueras Para tomar esta decisión O hasta que Slark Racial nos mata a los dos Supongo Tienes el mismo tiempo que tengo yo Tú verás Tú verás cómo mueves tus cartas Las mías están todas encima de la mesa ¿Veis cómo desaparece? Las cartas se juegan Las piezas se mueven Hacke a peón 6 Y si me cuento 20 Se va 20 Has tan fucking No quince y lindo Haz una tira salvación De cortarte por la mañana Sin haber descansado Una mierda Bien Pobre Es un 16 natural Menos uno creo que es No Más cero Más cero Porque Porque Es verdad Pues tienes un total de Nada de cansancio Te levantas Cansado Agotado Pero Podrías seguir todo el día tranquilamente En esta movida Que esperabas completamente Y que No se ha pillado Por ningún lado Por sorpresa ¿Nos cuentan para subir de nivel? ¿O no? Bueno me cuentan Para subir de nivel Sí Voy a considerar que sí Porque Sí Porque soy buena gente Porque Soy de M Y puedo hacerlo Si a alguien no le gusta Que se monte en ilum Chaché ¿No es vuestro Siguiente día? Os levantáis Un poco Hecho una mierda Todos Los que no directamente Seguís hechos una mierda Yo tampoco duermo Pero supongo que haremos Descanso corto Vamos al barco ¿No? Tenemos que ir al barco Vale Avisamos a la tripulación La hora a la que quedamos Al día siguiente En el sitio donde han dicho Y vamos De acuerdo No hay ningún problema Os confirman que sin ningún problema Van para allá Llevan el barco Vale Y un poco en silencio Mientras llegáis todos Todavía hay Bruma matrimonial Veis Hay un poco de niebla En el mar Hace Fresco Y estáis Un poco cada uno Estáis todos allí Pero estáis todos Un poco ausentes Buenos días Signo de interrogación Días Buenos días Días ¿Quieres Pirotar tú Serena O me encargo yo O ¿Has Estatado? ¿Estás bien? No, pero estoy Estoy bien Pues haz los honores Si quieres En cargo De De los demás El barco Tiene poca maniobra Realmente Poca Cosas de las que estar pendiente Hay una vela Un timón Hay un pequeño camarote Abajo Para una persona Realmente Dos Como mucho Voy a Voy a encargarme De todo lo que tenga que ver Con Cuerdas Cuerdas Y lonas Y madera Haced los dos Una tirada De navegación Vamos a ir Con herramientas De navegación Y de la proa Y la Popa Y a navegar El ancla Y la otra ancla El acelerador 14 Con Con las herramientas De navegación Con qué Con destreza Ah, destreza 10 O sea No es una cosa Tampoco muy relevante No es tal simplemente Vais normales Salís del puerto De aquella manera Y mantenéis Vais Haciendo un viaje Bastante corto Un trayecto bastante Tranquilo Por la costa Prácticamente Perdona Mario Dicen en el chat Que si esto De estar peleados Antes de montar En un barco Estaba preparado Por el aniversario Para hacer András de nuestro pasado Porque me sorprendería Menos que esto Que me ha pillado A mí Por sorpresa Como DM O sea Yo no esperaba Dramas En la sección Bueno ¿Por qué no esperaba Yo drama? Soy yo idiota Perdonadme ¿Por qué esperaba Dramas en Dramones Y mazmorras? Iba a decir exactamente eso Así tal cual Y aquí como Lo estoy diciendo Yo en voz alta ¿Para qué? No No tiene sentido Vais en silencio Durante el siguiente día Con más allá De los buenos comentarios Para Revisar un poco La costa Mientras viajáis Veis A vuestro A vuestro estribor Tenéis toda la Perdón A la derecha Tenéis constantemente La costa Veis La actividad Veis De vez en cuando A lo lejos Gente caminando Gente que se va De Mon Gente que viene Veis Tenéis un trayecto Bastante tranquilo Durante el día Y en general Salvo que me queréis Que decir algo Vais a hablar Lo que sea Pero si no No hay nada En algún momento En algún momento De las 48 horas Hacéis un descanso largo Creo que todos ¿No? A ver ¿Cómo? Descanso largo Vais a hacer todo Después de todo este tiempo Para los que no hayáis hecho Durante estos días Yo imagino que Tengo que subirlo Un poquito El volumen Amón Y lo demás Pues Si queréis hacer algo Sigo trabajando ¿Vale? Voy a gastar una arcana Para recuperar los conjuros Y ya Un clásico Un clásico de Fragua Bien Fragua Por cierto Dame una tirada de arcana Para ver cómo va Ese diseño De De guanteletes De adamantium Una cosita Solamente Mario Durante estos días Aprovecho para Convertir a Heroin En una gata Una gata ¿De acuerdo? ¿Con alguna Con una gata normal Que hace cosas de gata Y es una gata ¿Cuál es la pey? ¿Cuál es la pey? Está ¿La pega? Mario ¿Te la de hoyo? ¿Te la de hoyo? ¿De dos cabezas? Dime ¿Cuál es la pega? Es Burgi Paso de tu cara Fuera de aquí Burgi es un gato Súper mono ¿Vale? Es una Es una gata normal Que está tranquila De chill por el barco Y Se relaciona Con todo el mundo No en serio Eso es Eso es Eso es Vale Ok ¿Veis un extraño animal Que hace cosas normales De animal en el barco? ¿Sospecháis que es Heroin? Pero no triste del todo claro Esas siestas Y mea por El sistema Por el que suelen mear los gatos ¿Sabes lo que puede ser Súper fascinante Que haga un gato? Cuando va a hacer caca y pis Caso Caso te imaginas Cuando hace caca y pis Lo hace fuera En plan Yo te imagino Se acoge Para el agua Se sube Y cae en el agua Canon que hace eso Algo más que queráis hacer En estos 48 horas horribles Con un gato normal a bordo Yo voy a ir sentado Al lado de De Roy Si vamos Eh Repasando Hechizos Y Y cosas que hacer en combate Y Nos va un poco a la cabeza Imaginando Cuánto puede volar Y luego Si quieres una Dimension Door En otra Dimension Door Cómo se Pliega el universo Y cosas así Y en un momento De De uno de los días Por la noche Juntalo todo el mundo Pero bueno Primero que diga De acuerdo Yo quiero hablar con Roy Pero si alguien quiere hacer algo antes Que es El nivel de Pronunciarse Una cosa Eh Fragua sigue Necesitando mirar las manos De Camaro No ha salido tampoco Al Al A la Cosa de arriba Cubierta Cubierta Gracias Vale Antibodega Al nivel superior Si Bodega arriba Bodega arriba Lo veré Serena Serena y Royce No Serena y Royce En serio Vale Voy a esperar a que Los demás estén descansando Que sea en plan Guardia De De alguno de nosotros dos Y el otro está Al timón Y lo que sea Si Nosotros aliamos el timón En un cambio de timón De que uno tenga que cogerlo No No hay problema Royce Capitana Aquí no soy capitana Si Y los dos sabemos Que eso es más Porque alguien tiene que llevar el título Que por otra cosa Solo he tenido dos capitales en las que confío Me gusta Que seas una de ellas Dios no te oigo nada Perdón 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 Igual soy yo No no Es que Creo que te tengo que subir Esto es muy raro Te tengo que subir yo El volumen a ti En vez de yo a ti Dinosaurio Puedes por favor repetir Lo que has dicho Solo he tenido dos Solo he tenido dos Capitanes en los que he confiado Me gusta que seas uno de ellos Ser Me gusta pensar que confías en mí Pero Me he portado mal contigo Estaba muy enfadada El otro día Y lo he pagado contigo Y quería disculparme Porque lo siento mucho No tenía que haber explotado así Aunque La situación sea la que es Y todo eso Pero No creo que nadie se merezca Que le hablen Como te hablé el otro día Y lo siento de veras ¿Qué? ¿Cuál? Eh Gracias Disculpa Aceptada Supongo ¿Por qué me miras con esa cara? Esto no pasa ¿Qué? ¿Qué? Esto no pasa frecuentemente Serena Entiéndeme Vale Es algo nuevo No estoy acostumbrado ¿A que te pidan disculpas Por portarse mal contigo? Ajá Lo siento No No en serio Te hablé muy mal Soy consciente No me di cuenta Hasta que ya te habías sido Y me arrepiento muchísimo Pero Es Muy Raro Y Fue un mal día Y Llevo mucho tiempo Ríándome de tu Pueblo Y eso no está bien Y nos han robado el barco Y eso tampoco está bien Y no sé Han pasado muchas cosas Que no están bien Y tampoco sé muy bien Cómo lidiar con Eso Dijiste que Yo debería saber Cómo funcionan las letras del mar Pero La realidad es que Solo sé cómo funciona Un barco de marineros Normal Y de mercancías No He tenido que ir nunca En un barco Donde la gente Se tenía que enfrentar A peligros Y esas cosas Creo que es diferente Y esto es También muy diferente De lo que nos pasó con Con Arlo ¿Cómo se llamaba? ¿Qué nombre llevaba ahora? ¿Alguien sabe De qué está hablando? ¿Cathius? Carthius ¿Cathius? Lo tengo Bueno Se va cambiando de nombre Eres mejor capitana Que Carthius Serena Me gustaría pensar Que sí Porque Conmigo también También se las gastaba Pero A él no le hubieran hecho esto Asegúrate de que A ti no te lo vuelven a hacer Creo que hay muchas cosas Que en tratar con la gente Para que no Se te suba la chepa De esta manera No seas Excesivamente dura Como sería yo Ni excesivamente blanda Como sería Alana Bueno No sé si Alana es muy blanda Alana la va a cagar No lo dejes hablar No lo dejes hablar A ninguno de los dos No nos dejes hablar A ninguno de los dos Porque la vamos A cagar muchísimo Los dos Podéis no hablar Directamente En lugar de Tenirme a mí Que os dé permiso Sabes que es una opción También Dile a Fragua Que prepare Silence De todas formas Si Fragua prepara Silence Tampoco pasa nada ¿Prepara qué? Silence El spell ¿No? Ah vale No te había oído bien Perdona Yo también lo siento Llevo Llevo un tiempo muy tenso Y no tiene No tiene que ver contigo Ni con Fragua Ni con Alana Ni con nadie ¿Qué te pasa? ¿Quieres hablar de ello? ¿Qué te pasa por la cabeza Roy? Son muchas cosas Es Ser un paladín de pronto Y ser Tener que ser Adelín del honor Y mientras tanto Tener a mi hijo perdido Y no saber si es Egoísta Ir a buscarlo Y al mismo tiempo Tener a Val Que es lo más parecido A un hijo Que he tenido Desde Desde Sif Y verle En peligro A diario Y de pronto Descubrimos El pasado de Fragua Y vemos que Su padre Y el mío No había tanta diferencia Oh wow Estoy muy revuelto Y quería 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 enviarle esos lingotes A Hope Y pedirle que comprase una casa Para los seis En Westroom Quiero una casa Quiero un lugar al que volver con vosotros Aunque sea hasta que todo esto acabe Vaya Y con todo eso en la cabeza Fragua Me ha ofrecido lanzar bolas de fuego En vez de Tener un lugar al que volver Y me enfade Y lo siento Creo que esa parte Si que la tienes que hablar con él Más que conmigo ¿Alguna vez te han dicho que eres muy irritante? Creo que no Pero Lo asumo Porque Lo veo en las caras de mucha gente A veces Está el límite ahí De Caer bien Pero cállate ya Es un poco eso Si Pero no me voy a callar A ver con Fragua Me cuesta mucho trabajo Porque Creo que porque me veo en él Eso no me lo esperaba No lo sé ¿En qué sentido? No lo sé Al final Es Un niño perdido Que no sabe De las cosas Que se supone Que De cómo se supone Que funciona el mundo Y que tiene un poder Que no le corresponde Y que no entiende realmente Creo que los dos estáis buscando un lugar en el mundo Y creo que lo tenéis más cerca de lo que pensáis Pero se está costando Y creo que deberíais deciros muchas cosas Sin El Tire ya floja Que soleis tener Todo el tiempo Aunque sois tan cabezotas Que igual no os escapais De Soltar eso del todo Pero Por intentarlo Que no quede Y más teniendo en cuenta Todas Las cosas A las que Nos tenemos que enfrentar Todo el tiempo Alana y tú Siempre me decís Que no Que no dejemos Las cosas que tengamos que decirnos Para otro día ¿No? Son palabras muy sabias Siento ser el que Siempre da problemas Creo que aquí Todos nos Hemos metido en algún lío Déjame ser un poquito Condescendiente contigo Roy Venga vale Ahí está Suerte mañana Con Torcas Gracias No sé lo que va a pasar Roy Quiero escuchar a esta gente Pero No sé No sé lo que van a pedir Y yo también quiero volver A tener ese barco Créeme Confío Confío en ti Para eso Espero Gracias Y No sé Sobre todo lo demás Que me has dicho Recuerda que hemos Hecho cosas Por la familia De los demás Y no vamos a A dejarte a ti tirado Por lo mismo La familia es importante Si se puede hacer algo Allí queremos No te lo cuestiones No es egoísta Es familia Buscaremos una manera Vale Gracias ¿Me relevas entonces? Porque Tengo un sueño ya Que no Sí claro Voy a descansar Llama Inserte nombre aquí Para que hagas La guardia siguiente Aquí están Que hayas Las guardias ¿Alguna cosa más Que queráis hacer Durante estos Dos días? Hablar Una noche Después de que hayamos Cenado Lo que sea Le digo a Ana Sería por un momento Ahora Antes de Es un momento Como Otro cualquiera ¿Por qué no? Llema al resto También Bienvenidos Avisamos a todos Para que vengan Ok ¿Estáis todos Entiendo? Frawa ¿Todo también? Sí Frawa sube Pero se queda Un poquito Vale El barco tampoco Es tan grande Tampoco hay mucha Distancia en general Pero sí ¿No dais un poco De distancia emocional Entre Frawa y el resto? ¿Cómo lo hace esto? Lo que es habitual Es que la gente Hable De La persona A la que se quiere Despedir No sé Si ¿Sabe si ella Tenía alguna preferencia Por algún dios? Su Podemos No sé Hablar de ella Recordar Si es hablar Puede Habla de ella Habla de su nombre De lo que era Para ti De lo que significa Para ti Que ya no esté Realmente Cuando esperaba Hablarte No esperaba Que fuese Una despedida Esperaba Que fuese Un reencuentro Y Tenía un montón De cosas Que contarte De todo Era que he aprendido De todo Lo que he hecho De todo Lo que he conocido Y que tú También me contases Todo Que habías hecho Y habías aprendido Quería Que me escuchases Creo que es Lo que más Lo que mejor Se me va a hacer Soy parte De una tripulación Ahora Me uní a una truco Cuando me separé De ti Aprendí a cantar A tocar Música En instrumentos Y Esto me ha llevado A conocer A esta gente Quería presentarte Esto es Mi familia Me acerco Un poco A ellos Estos días No No sale De mi cabeza Y es un poco Agodista Hacer esto Ahora Pero también Quería Tener la cabeza Un poco más Despejada Y creo que Estas cosas Suelen Ayudar Quería Que me contases Cómo te llamas Y yo contarte Que soy Valangén De la luna No creo No creo que El resto Tenga mucho más Que decir Así que No sé No se suele cantar En estas cosas ¿Verdad? A veces sí A veces sí Nosotros A veces cantamos Vale Pues Hay vaspo No sé Es no Simple To say To most Days I don't Recognize Me The tissues And this apron To place And its patrons Have taken More Than I gave Them It's not Easy To know I'm not Anything Like I used To be Although It's true I was never Attention Street Center And I still Remember That girl She's Imperfect But she Tries She Is Good But she Lies She Is Hard On Herself She's Broken And Want us For help She She's Messy But she's Kind She Is Lonely Most Of the Time She's All of Tears Mixed And Bates In Beautiful She's Gone As Used to Mine Me acerco a Val y le abrazo y murmuro una oración a Melora de acompañar las almas a más allá Val, haz una tirada de tiempo No se está igual Ya está, seguid Vale, pues llegamos a... ¿Queréis hacer algo más? ¿Queréis...? Un minuto de silencio y seguir teniendo... Una noche un poco rara, silenciosa Si yo me hubiera muerto, Val Desde el otro lado, lo que más valoraría sería una canción tuya Me vuelvo el tema Ha sido muy bonito Seguro que... Que le hubiese gustado Oírte cantar Es una voz muy bonita Espero... No sé No sé Espero... Sí, hay una cosa que espero Espero no tener que despedirme así de ninguno de vosotros Por eso nos vamos a cuidar los unos a los otros Vale Asiento a Serena y voy hacia el timón A un paso... Bien Paso majo Ritmo... Paso majo Paso majo Vas decidido Paso decidido, gracias Nada ¿Qué vas a hacer, Farouan? Ah, vale Me voy a llevar a Val a la popa Nos sentamos ahí un rato A hablar de música Y de cosas bonitas Yo antes de que se vayan a hacer eso Le paso una mano por la espalda a Val En plan conciliadora Y voy a trabajar O a lo que me necesite De acuerdo Me pongo delante del timón Y paro El timón con la mano Royce, ¿tú me escuchas cuando hablo? Esa es la clase de pregunta Que no tiene una respuesta Que no vaya a hacer las cosas peores Porque yo me he dado cuenta De que a veces no lo hago cuando hablas tú Y es una mierda Y a veces tú estás diciendo algo Y yo no sé lo que estás diciendo Pero creo que sé lo que estás diciendo Pero resulta que tú no sabes lo que yo digo Y yo no sé lo que Y estoy muy perdido A veces dices que somos amigos Luego te vuelves a comportar igual Y yo vuelvo a entrar en lo mismo Y no te escucho Y me han dicho Me han dicho que yo no te escucho Yo creo que tú tampoco me escuchas a mí No mucho Y yo es que solo Quería crear algo Que me perdurara Cuando por fin me muera Y adamantium Mithril Me da igual Es solo algo que siga aquí Cuando ya no esté O cuando vosotros no estéis Y yo sí Y quiero que dure Pero es que ¿Qué voy a hacer Si seguimos los años Que te queden de vida enfadados? Aguantáis todos muy poco No vais a durar ninguno Ni Kamala Ni el resto Ni Ni tú Ni Yo solo Quiero tener algo conmigo Cuando ya no estéis Y sí Que yo te puedo hacer Pergaminos de bola de fuego No hace falta que Guardes Blincotes Ni Tardaré un poco Y necesitaré dinero Porque tengo cero monedas de oro Pero Ojalá una forma de conseguir oro Perdón Lo siento Lo siento Te escucho Fragua Te escucho Ahora te escucho Te escucho Y Yo solo quería Que pudieras dar Más martillazos Con el mismo martillo Lo siento Era eso Y me voy En el momento que dice Se da la vuelta ¿Sí? Lo siento mucho Fragua Sí Quiero ser tu amigo Y quiero escucharte Y Pero volverás a hacer O Nos volverá a pasar esto La semana que viene Es posible Es muy posible Es posible Hacéis esto muy a menudo Es agotador Yo no Yo ya no sé Si Te pido perdón ahora Por las siguientes Esto 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 es lo que hacemos Las personas Fragua Las Todos Nosotros O sea Todos Cometemos los mismos errores Una y otra vez Tú Y yo Y todos Y Aprendemos Más despacio De lo que nos gustaría Muchas veces Y lo siento Pero Tú sabes Lo difícil Que son conjuros De Último acceso Porque yo los aprendo Rápido No me parece justo Que Esto me esté costando Tanto Dentro de ti Hay Mucha gente Lo hemos descubierto Recientemente Pero También Estoy yo Y está Kamala Aparentemente Hay bastante Kamala Y Alana Y Val Y Serena Nada Es cosas mías Con la teoría De que es un barco pequeño Y se oye todo Todo el rato De todos lados Estamos fingiendo muy fuerte Que no oímos nada Yo también Fijo muy fuerte Que no estoy escuchando nada Nada es fácil Fragua Con la familia Tú lo sabes Y yo lo sé Quizá Mejor Que algunos De los otros Y Y si me muero Seguiré en tu interior Mientras tú vivas Y al revés Y Y seguiré Imperfecto Y con aristas Y Temperamental Y cabezón A ver Una cosa Que descubrí Cuando Me encontré Con todo el mundo Que no era No era la gente Que yo recordaba No eran Como yo pensaba Que eran He hablado con Ellos A veces hablo con ellos No dicen Lo que yo recordaba Que decían Y se comportaban Como yo creía Que se comportaban Cuando nos conocimos Me temo que Dentro de mil Dos mil años Si sigo aquí Tú no Te habré idealizado Ya Ya no serás tú Serás Solo lo que Yo siempre he querido Que fueras Pues Es importante Entonces Que Que me conozcas Te comportes Como un capullado Lo entiendo No me quiero justificar Quiero Ser tu amigo De verdad Que sí Supongo que Siempre Me ayudará A recordarte Como eres El día Que compraste Una bala laica Por siete mil Monedas de oro Del fondo común El fondo común Es un término Es un término Un poco exacto La bala laica Era Es igual Mato guapa Y le abrazo Era Yo también te quiero Fragua Pero el barco Está mirando Hacia los arrecifes Si no te importa Quiento la mano Del timón Gracias No olvides No olvides De esta conversación Literalmente Todos la han oído Entera Mira Serena en desventaja Serena en desventaja 5 Ajá 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 Ah tenemos que tirar Todos inside Alana Literalmente así Tenéis que superar El siete De faragua No os preocupéis Ah con decepción Vale Val no está No está escondiendo Que escuchar Vale Por ahora sabes que Alana y Val Te han escuchado En desventaja Serena Porque Ah es en Perdón Es en desventaja Porque Tiro otra vez normal No ha colado La clave de fan No ha colado Era correr riesgos Ahí pero Era necesario En desventaja Sigue siendo un doce Esta Tienes claro Que Alana y Val Lo han escuchado Pero claramente Serena y Y Kamala Están Completamente a su bola Y no tendrían ninguna intención De escuchar una conversación Privada entre tú y Royce Entonces Miro a Val Y a Alana y a go La clave de fan Era la clave ¿Alguna conversación más que queráis tener entre los miembros de la peor mejor tripulación de la historia? No Chicos ¿Qué es un motín? Es cuando un grupo de gente se revela ante sus patrones No el tipo de patrón raro que tiene Rugo Gente Recordadme que luego os cuento una movida Que trabaja para otra gente Se revela Por X razones En particular en el contexto náutico Se considera una alta traición Porque Dado que el grupo de marineros Que está por debajo del capitán Es más numeroso Se sobreentiende Que si se pusieran Todos de acuerdo Para revelarse contra él Podrían Directamente matarle O tirarle al agua Con facilidad Por lo tanto Es una cosa muy poco honorable que hacer Puesto que se supone Que el capitán Es el que vela Por los intereses De todos Hay un contrato social Muy complicado En un barco En alta mar Y por eso Sería bastante complicado Que ese grupo de gente Nos matara A todos nosotros Creo Siguen siendo 50 Pero Quiero decir Si quieres matar A la tripulación No Claro No sé Sería complicado Que nos mataran Sí O sea Yo Quiero decir Yo contra 50 esclavos Me peleo cuando queráis No tengo ningún problema No sé de dónde estás hablando Es broma Es una broma Maybe Quizás No hagas ese tipo de bromas Jamás Ya jamás Por si acaso Te escucha alguien A quien le moleste Chachi En plan yo Y yo Hablando Joder Hablando de eso ¿Va a la notada De salvación de sabiduría? Dios Ok Jesus 12 12 De acuerdo ¿Cuál es la salvación de qué? Nada ¿Alguien ha escuchado algo? ¿Aquello es el Alexander? ¿Qué tirada? ¿Qué tirada? ¿Eh? ¿Aquello es el Alexander? ¿Veis en el amanecer de este mismo día En el que estáis hablando Mientras veis como el barco del Alexander Imponente Esta fragata de guerra Enorme Se acerca hasta vosotros Ni de de Se detiene Lentamente Veis Una Tifling A la cual Le Veis que Veis que lleva uno de los brazos Completamente recogido En un nudo Y veis que En la otra mano Lleva un catalejo Mira con ella ¿A del barco, capitana? Procedemos a subir Su barco Esto no es un motín Por si queríamos ir a la orilla O yo que sé Estamos en alta mar No hay problema Pensaba que teníamos la costa a la vista Está a la vista Pero está Dirías que una o dos horas de viaje Pero Vale Pues Vamos para arriba Veis un montón de Genasi Veis elfos Veis Un par de niños Un elfo Un elfo en lo alto del En lo alto En lo alto Del mástil Que está mirando de arriba Ok Tengo Antes que nada Tengo dos preguntas ¿Dónde está Caldó? Y traedme a Caldó Me gusta caldó Debajo el agua No sé Me ha caldó Debajo el agua ¿Ves? Caldó guapo Como la cara Caldó Bien Veis Esto es lo que quería evitar Para los La tripulación con los que no haya tenido Trato hasta ahora Hola Mi nombre es Dorcas Y soy La representante oficial De todos los marineros De bordo ¿Y Rami? Señalar hacia Rami Está Está en la parte de atrás Está en la proa Maniatado Lleva desde ayer Diciendo literalmente Royce es el mejor Royce es magnífico Deberíamos hacerle caso a él ¿Qué? Está así Está Razón no le falta Pero no es lo que No le falta Razón No le sobra razón No lo sé Mirad Veréis O sea No, 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 no Lo desatáis Y lo desatáis No hay problema Veréis No, no, no No es cosa Veréis Le sueltan Y veis que empieza a moverse un poco raro Nadie Se mete con los rufios No somos los rufios ¿Qué? ¿Qué le pasa? Me va a acercar a él ¿Puedes? ¿Puedes hacer algo por él? ¿Está bebido? No Lleva así desde ayer No tenemos muy claro qué ha pasado Le voy a poner la mano en la cara Ajá Suspirar fuerte Lanzar Identificar Vale Identificar No Sobre una criatura Si está algún Bajo algún Chico Está Miento Pues sí No es una tarta Tiene encima una maldición ¿Con quién ha estado Rami? ¿Con quién ha estado? Estuvo ayer Estuvo él al timón un rato Y después estaba así O sea Esto no es cosa nuestra Inside check ¿Puedo hacer un insight? ¿Puedo hacer un insight general a la tripulación? Esto no es cosa nuestra Mirar alrededor A ver si alguien De acuerdo Sí 22 Los dos patitos Bueno Entonces no es de insight Bueno Sí Este insight también 26 Yeah Entra la tripulación Veis detrás del todo A un Genasi Que se está moviendo Como nervioso Que está Mirando en todas direcciones Y que no suena la cara En absoluto Miro a Serena Disimuladamente Y como que lo Le miro Hacia allí ¿Sabes? En plan Para que ella también lo note O si ella lo ha notado Pues como que nos miramos En plan Vale Lo hemos notado Ok De acuerdo En dos casos Mira como A ver Esto no tiene nada Que ver No hemos hecho nada Con este Chico Pero Estaba hasta ayer De acuerdo con nosotros En todo esto Pero bueno Alana ¿Puedes Encargarte De De Rami Por favor? Sí Lo siento Dorcas Un momento Ahora mismo os escucho No entiendo Que esto es Bastante más importante No Cojo la bola Y le hago un Get a Restoration Es que el efecto Se disipa Voy a Voy a Voy a pedirle A Kamala Que se acerque Un momento Y voy a susurrarle Que se vaya A la parte de atrás Con el resto de la gente Detrás de los El grupo De Genasi De La tripulación Y esto Para que Tenga Un ojo Yo voy a Hacer Entonces Celestis Así como Muy Ostentosamente Para que se fijen Un poco En mí Y No es tanto Es Serena Para ver Y Kamala Para ver Que no Llamáis la atención En todo este asunto Me da igual Que me vean Susurrarle Y tal Lo que voy a hacer Es que me pongo La mano Porque De acuerdo Vale Pues entonces Kamala Si quieres Pasar así Que te vean Mucho Haz una tirada De Sigilo En ventaja Mientras Está distrayendo Alana Le doy Le doy a Stealth De todas formas No No hace falta Vale Vale 27 Eh Sin ningún problema O sea Pasas Te cambias Te mueves Detrás Esa Esté llena Así Que Estás mirando En varias direcciones Haz una tirada De investigación Ser Eh Camala No Voy Investigación He hecho 14 Es suficiente Para ver Que se trata De una ilusión No es un gen así Ok Yo como no me estoy Interrando Estoy hablando Con Dorcas En plan Pero ¿Quién ha estado Con este señor? O sea Quiero decir No es normal Eso Anoche El turno de guardia De anoche Estábamos Dos de siempre O sea Lo tenemos controlado No sé Necesito el manifiesto De guardias No sé si eso es una cosa Traer Por supuesto Es una cosa ¿Qué es que llevamos La titulación aquí? O sea El día No llevo 30 años De aventura Serena fue muy estricta Saca los papeles Saca los papeles Estoy revisando Realmente creo que Esto es útil Porque no veo Lo que están haciendo Los demás Vale Eh Yo siempre Creo que Mientras que está Roy Hablando con Dorcas Y Alana Está Tratando a A Rami Voy a decirle Ya que he mandado A Kamala Que Mire que está pasando La parte de atrás Voy a decirle a A A Val Y a Fragua Que también Miren Así Tal cual Y ya Uy perdón Que tiro el Micrófono Que saquen Conclusiones De lo que De lo que Vayan a ver Si ven algo Y ya pues Me voy a poner A hablar Con Dorcas Porque tampoco Es plan De alarmar A toda La La gente Así de repente De acuerdo Dorcas se gireis A ver Lo de Rami es Una desgracia Espero que esté bien La verdad Ah pero no Mira a ver El problema que tenemos Con todo esto Es bastante distinto Los marinos Tenemos Tres peticiones A la hora De Seguir Manteniendo El barco Si no Nos bajaremos Enemón Y no vamos A volver A mirar atrás Porque son Medidas Que creemos Necesarias La primera Es Que Royce Bindo Deje de llamar A los tripulantes Esclavos Se pensará La segunda Conclusión Es Que Royce Pida perdón Si A todos los esclavos Publicamente A todos los Marineros Dorcas No eso no ha sido Dorcas Eso ha sido Marineros No Vaya No 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 parece propio De mi Basta De llamar Hijoputas A todos Esos Hijoputas No parece propio De mi No vamos Vale A ver No Royce Tiene que disculpar Con todos Los marineros Si Y en tercer lugar Queremos Un aumento De sueldo De un 10% Mensual Habéis Decidido Ya el 10% Habéis decidido Ya el 10% De la tripulación Que vamos A descartar Para poder pagar El 10% Más Al resto Habéis ido Al plano astral Hace unos días Tenéis la capacidad De Joder el espionaje No literalmente Estabais en el barco No Dorcas Vamos a ver ¿Qué? Perdón Tranquilidad Lo primero Tenemos capacidad De hacer muchas cosas Pero no de crear Dinero de la nada Porque créeme Que si pudiera crear Dinero de la nada Muchas cosas cambiarían De acuerdo Somos aventureros No Multimillonarios Por desgracia Para mí La primera De verdad Tenemos Unos fondos limitados Y sinceramente Hace un montón de tiempo Que no nos cae dinero Del cielo Ni encontramos El Nido de un dragón Con Millones de ruines Así que Los fondos que tenemos Somos los mismos Y tenemos El dinero apartado Para pagaros Lo que se os debe Creo que siempre Ha sido bastante justo Si Si Pero Tenéis Dinero Para hacer lo que os haga falta Y ni siquiera Os habéis puesto En peligro Ni una sola vez Discutible Pero Bueno Las aventuras Dime una vez Dime una vez Digamos que las aventuras En el mar Volviendo de No fueron muy divertidas Vale ¿Y por qué no se me informó? De hecho Te dijimos que sí Que había habido aventuras Y demás Perdón ¿Puedo aportar una idea Capitana? Dime Sin duda Sería mucho más sencillo Eh Aumentar el salario De nuestros Nuestra tripulación Si durante el tiempo Que nosotros estamos En Nuestras aventuras Ellos Por ejemplo Transportan mercancía A lo largo de Eh La costa helada Y Ganan dinero También Para nosotros Porque En este momento Es complicado Pensar en Aumentarles el sueldo Cuando llevan Cuatro días Fondeados aquí Comiendo nuestras manzanas Sin hacer nada más ¿Nos habéis dejado vosotros aquí? ¿Lo sabéis? Sí, sí, sí Solo estoy diciendo Solo estoy diciendo Que nuestra motivación En este momento Es escasa Dado que Básicamente El barco ha estado aquí Sin hacer nada Cuando podría Haber estado Comerciando para nosotros Por ejemplo Seguimos hablando De seis monedas De cobre Por persona Y diez Al mes más Al mes No, estamos pagando Estamos pidiendo Un aumento mínimo Del coste total ¿Cuántos estamos pagando? Eh, me estáis Nos estáis pagando Ahora mismo Lo último que acordasteis Era Un total de Esperadme a echar cuentas Porque realmente Igual he echado yo Mal las cuentas Esperadme un segundo Bueno, estábamos pagando Como media moneda de oro Al día Por persona Por adelantado ¿Son cinco piezas De plata al día Por persona? No, cuatro Estabais en cuatro Por ahí tienen cuatro Pero ¿Eran dos veces El coste de ser pobre? Literalmente O sea Políticamente Elegisteis Expenses Sí Miramos 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 El estilo No Miramos en el manual Lo que era Un albañil O algo así Ah, que viene Sí, sí, sí Viene, viene ¿Cuánta gente tenemos? Son 50 personas Son 50 personas El Miramos De verdad Lo tengo De verdad En serio Sí, sí, sí O sea, era Curaría Lo tenéis que tener por ahí A ver Lo que yo recuerdo Es que terminamos Pobre son dos piezas De plata al día Miramos servicios Y Haciendo cuentas Para Para pagarles Lo que fuese El equivalente A Vimos que un Hiring Un hireling Una persona Normal Cualquiera Entrained No entrenada Son dos de plata Por día Sí Son 50 Así que eso son 10 monedas de oro Eso era Eso era por los Genasi Porque son gente Que están aprendiendo Desde luego Yo me siento En la cubierta Y empiezo a sacar Monedas de oro De mi bolsa No contención Y empiezo a hacer Torres Lo único que estamos Pidiendo Es un incremento De un 10% De lo que cobramos En un mes Es decir Que nos paguéis Un total De 50 Piezas de oro En vez de 40 No Menos Incluso 40 Joder Las matemáticas Por favor Son 10 Están siendo 10 Monedas de oro Al día Estoy pidiendo 11 Para repartir Al día Al día 10 monedas de oro Al día Estamos pagando Estamos pagando Dos de plata A toda la tripulación Vale O sea 30 monedas de oro Al mes Extra para todos 50 monedas de oro Al mes Perdón 50 30 30 30 Una al día A ver si Claro Estamos pagando 10 monedas de oro Por toda la tripulación Queréis que paguemos Una más Al día Es decir Estoy bastante seguro De que no habéis pagado 300 piezas de oro Para un mes En ninguna ocasión No Porque no hemos estado Un mes En el agua No Pero igual 50 Tenemos Este barco Como hace 10 días Pues otras 50 Y así Vale Pues sí Lo que se está pidiendo Vamos a ponerlo por semana 7 piezas de oro Más cada semana Total 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 O sea Son Un mes ¿Quieres cuánto quieres El total de un mes? El total de una semana O de un mes Me da igual Vale Una semana son Ahora mismo Cuesta 70 piezas de oro Pasan a costar 77 77 piezas de oro 77 la semana 77 la semana Vamos a hacerlo de otra forma Eh En Shale Steps Hay un montón De pescadores Que pillen un pescado fresco Que flipas Si en dos días Si en dos días Lo podéis llevar a Emon Y venderlo en el mercado Os quedáis con el Beneficio Y yo me disculpo Con quien haga falta Cuando puedas Mere Quiero Sí De acuerdo Mientras Empecéis a discutir Sobre precios Y sobre cómo transportar O no La mercancía Mientras los mayores Hablan de dinero Pero los otros mayores Están grandes Bueno cuando acabe Camala Si quieres Quiero Sacarlo Pero no me vas a dejarlo De Camala Para el final Porque Hemos dicho 7 7 monedas de oro Más A la semana Para toda tripulación Esos son Unas 28 al mes Si Y Por 9 meses Son 252 monedas de oro Si Vale Pues pongo 252 monedas de oro En las torres Vale ¿Hago así? ¿Esto es lo que queréis? Más o menos Hasta que se acabe el mundo Quedan unos 9 meses Por lo tanto Esto cubriría La parte extra Sí Evidentemente El resto de meses Vale Si luego Cuando nos acaba el mundo Y sigue Pues Os pagaremos más Esto Este No Eso es lo extra No Eso es el aumento El aumento Eso es el aumento Sí La otra parte No la tenemos todavía Tampoco Porque No claro Como nosotros Cada mes Claro Sí Por supuesto Sí Porque Sí Esto es el aumento De todos estos 9 meses Sí Sí ¿Eso era todo? ¿Se lo salas tú? Que se disculpe Roy Sí Bueno eso lo hacemos luego Eso lo hablamos luego ¿Verdad que te pasáis Con el par cariño? Creo que Roy Necesita recapacitar un poco Me giro hacia La tripulación El día En plan pegada a ti La aparto un poco El día que ¿Quién se pega? Dorcas Dorcas está en plan Dorcas Dorcas El espacio personal De cada persona Por favor Da un paso hacia la derecha Es un poco incómodo El día que tuvimos el honor De liberar a vuestro pueblo Hice una broma estúpida Y A mi capitana Y amiga íntima Le hizo gracia Y Al mismo tiempo Se enfadó un poquito Y soy adicto A hacer que Serena Se ríe y se enfade un poquito Siento mucho De verdad Que eso os haya podido Hacer daño He intentado Ser respetuoso Con vuestro pueblo Pero Al parecer No lo he conseguido Y Intentaré que no se vuelva a repetir Lo siento de verdad Todos Todos se quedan en silencio Durante un segundo Miras a alguno a Dorcas Y se oye desde abajo Desde la parte de abajo del barco Oye Nope Vamos a dejarlo ¿Quién es ahí abajo? Tampoco nos pasemos Veis como abajo del todo Está caldo aplaudiendo Me asó muy El dinero solucionado ¿Todo? ¿Sí? ¿Ok? Sí, la verdad es que Estupendamente ¿Habéis visto? ¿Haces no? La verdad es que Siendo así de razonable Pues la verdad que sí Dicho esto Estamos encantados De llevar Pescado Y generar beneficio Y trabajar Sí, sí, sí No, no, no Pero igual no Igual no Igual no ¿Sabes lo que estoy pensando? Que si era tanto drama Pedir el aumento Y pedir Que nos pidiera perdón A lo mejor es porque No sé Queréis que Que ser simplemente marineros Está por debajo de vosotros Entonces a lo mejor Podemos Implantar un calendario De entrenamientos Vais a convertiros En aventureros Vais a convertiros En nuestro ejército personal Vamos a luchar Dentro de unos meses Con unos cuantos Abolets ¿Cuántos eran? Val ¿Cuántos abolets? ¿Habéis visto alguna vez Un abolet? Yo no sé O sea ¿Cuántos? ¿Diez, veinte? No sé Un enjambre de abolets Digamos Luego también Hay unos gigantes Que están jodiendo el norte Dragones Un dragón rojo ¡Uy! Enorme Un gordo Y la dragona azul Un dragón azul Es un dragón azul Que de antes de la divergencia Una tía Muy chunga Muy chunga Pero yo creo que vosotros Entrenando bien Entrenando fuerte Yo es que Mira Saco 250 monedas O más Os voy a pagar un extra Por ser aventureros Y por esforzaros Y por sacrificaros Y por poneros en peligro Todos los días ¿Os parece bien? Se gira Se gira Se gira Yo he entrenado Durante 30 años Me he retirado Pero a mí no me importa Vosotros Véis a todos los genasi Avanzar A una Por instala Mixtana Por instala Por instala Y todos los otros Y todos los otros Están como 50 piezas de oro Serena No te dije que no le dejaras hablar a Alana No puedo ser No puedo ser yo el que diga No dejes hablar a alguien Es al revés Siempre El señor Es que es verdad Y prefiero que avise ya Y quien se quiera ir Que se vaya Porque vamos a necesitar Se mira todos y dicen Que sepa usar los cañones ¿Quién sabe usar cañones? ¿Qué cañones? No tenemos cañones No existen ¿Ves? Pondremos cañones Ahora Véis a los dos niños Que levantan la mano Y dicen Nosotros no sabemos usar cañones Maravilloso Que no están inventados Que no están inventados ¿Do you know? Uno de Uno de ellos sí La otra solo se está Pero no tengo prisas Eh ¿Veis que todo el mundo Empieza a hablarlo? Y cada vez están todos Más entusiasmados Con convertirse en aventureros Esto no va a ser El plan tópico No se cobra tanto como parece Acaba de matarlos ¿Podemos? Podemos apuntar Y veis que todo el mundo Está como Sí, sí Y Dorcas mira Pues Acabas de ganar Una tripulación de gente Que quiere vivir aventuras Me creo Un valor Se ve más fraudo Que el río Bravo Igual Igual No ha salido exactamente Me hubiera Pensado Me iba a salir Pero ok ¿Veis que se están repartiendo Las 500 piezas de oro Tranquilamente En plan ¿Qué te pasa Fragua? Nos han dado las cuantas Por 250 monedas de oro ¿Qué harán en medio De una batalla? Apuñalarnos No, la verdad es que no O sea, literalmente Lo de las 10 piezas Era solo por Crear un poco De Presión en esto Pero habéis cedido Veis que no hay que hacer Las monedas Y me parece bien Irrazonable Sois personas razonables Y la verdad es que Somos gente razonable Sí, la verdad es que Os apreciamos todos Bastante Y lo habéis hecho Bien O sea Sois la mejor población Que he tenido ¿Tenéis dudas? Eso ofende un poco Dorcas Dorcas Un detallito Un detallito Sí, dime Dime ¿Has navegado alguna vez antes? Sí Bastantes veces Sí O sea, que sabías Que esto de amotinarse No estaba bien Y menos Cuando te hemos dicho Que nos llevaras el barco Tampoco está bien Llamar esclavos a la gente No, no, no Yo eso lo entiendo Yo eso lo entiendo Pues entonces igual No sé por qué Por qué estamos No, pero tu capitana Te pidió que llevases El barco a Emon Ya, igual en ese momento Estamos un poco enfadados Entiéndenos También tenemos Somos humanos, ¿vale? No No Maquinarias de un complejo Sistema de juego de rol Literalmente ninguno Literalmente ninguno Sois humano Pero vale Estoy bastante segura De que Bob es humano ¿Bob es humano? ¿Bob es humano? ¿Tenemos un Bob? Es el token humano Está allí Es humano Nadie le habla mucho Pero está allí Vale, no, no Solo quería aclarar Rodorcas Todo guay Todo guay No, o sea No hay problema Está todo bien Esto va así Yo te digo una cosa Tampoco creo que vaya a haber Ningún otro motín más No, porque ahora que ya sois Parte de La tripulación militarizada Igual 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 No sé Hay Alana Yo estoy viendo lo que has intentado Le he dado la oportunidad al resto Para que dijera que no El resto ha dicho que sí Porque no son conscientes De lo que implicaba el asunto Me caes bien No te preocupes Yo intento enseñar que lo pueda Podemos hacer un 50 versus Roy Igual se les va la idea Yo contra 50 marineros Pero cuando queráis A ver Yo os explico Si vais a querer lesionar A vuestra tripulación Que acabáis de aumentar el contrato Que no Que todo está bien Todo está bien Todo está bien Yo quería convertirles en pescadores Pero mi señora Los ha convertido en guerreros Destinados a la muerte Todo está Ha sido un día muy productivo Capitana Capitana ¿Podéis seguir trabajando Si conseguís negocio En el puerto? Es el plan Es el plan Y podemos proveer más cosas Y a lo mejor Podemos negociar el contrato Y reducir el dinero Quien quiera Entrenar para convertirse En aventurero Que lo haga Quien Quien tema la muerte Que avise Y se quede en puerto La próxima vez Porque No sé si soy Conscientes De lo que eso significa No lo son Pero lo van a ser ¿Ereis vosotros Conscientes Cuando empezasteis? Sí Yo no mucho ¿Cómo si? Había oído historias Y Depende Cuando empezamos Cuenta Cuando nos fuimos Hasta el espargo Quiero decir Literalmente El tercer día De estar juntos Nos murió un colega O sea Que si un poco Conscientes Si queramos Y un poco más tarde Nosotras Igual si colega No lo era tanto Vimos Alana ¿Qué cosa más chunga? Tengo una cicatriz Aquí en el muslo De que casi me muero ¿Veis como todos Los marinos Empiezan a escuchar Para tomar notas Y empezar a aprender A ser aventurero De verdad Y entonces El roper Cogió Mientras tanto Hay uno que no se ha acercado Especialmente Y Kamala Lo tienes cerca Por favor Encargaos de esa cosa Eso 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 era lo que yo quería hacer Quería saber Qué es lo que está haciendo Todo el rato Está todo el rato mirando Está como Intentando pasar desapercibido Entre el montón Vale Pero no está Escuchando realmente Vale En el momento Que me veo que A más se aparta Me acerco a él Y la agarro Vale En cuanto lo agarras Notas Hace una tirada De ataque Vale Eso es fuerza O que Como Puedes usar Tula destreza Para esto Vale 17 le da ¿Ves? Ahora si se disuelve La ilusión Y ves delante Se gira todo el mundo Y ves Un Warforged El cual En cuanto a Vecas Hace las situaciones Así Un poco racista Al petido Pero En cuanto a Vecas Este Warforged Y ves como Se teleporta Counterspell Paco Hazte una tirada Hazte una tirada De Podemos actuar No Podemos tirar dos veces Una tirada ¿De qué? ¿Has dicho o qué? No Estos dos Tienen que hacer una tirada De carisma Y inteligencia Para hacer Counterspell Ah vale Yo seguramente No creo que estuviera Tan atento ¿Cuánto? Dos natural No pueden hacer nada Si no tenéis Counterspell No Porque veis como Un sito en las palabras Arcanas Y aparece En el agua Un rato más parada El mundo mira Por la cubierta Mientras veis como Este Warforged Se hunde en el agua Eh ¿A qué distancia? Vamos para allá O sea 500 pies Vale Y aquí Mientras veis como Cae en el agua Vamos a dejarlo ¿Qué? Sí, sí que es Es tarde Es tarde Tío Rango de 500 pies Para desintegrar Está Lástima Dimension Door He cogido una cosa Que le va a molar Mucho a Royce Es otro Royce Perdón, perdón Perdón Acordaos que son 500 pies Si Tenéis a un Warforged A 500 pies En el agua Mientras la tripulación Está hablando De cómo vivir Aventuras súper mágicas ¿Qué está diciendo Son más tontos Que nosotros? Pregúntale ¿Qué estás diciendo por aquí? Entre todas las cosas Que Amu se esperaba Hoy En este caso No era una de ellas Como si estuviese andando Está, no sé Está Enfadada conmigo Con razón No tiene tabaco No sé qué En fin Hay una movida Terrible Terrible Bueno, pues Esta ha sido la sesión De hoy Madre mía Otra más Muy recia Muy recia La sesión Para hacer Guau, o sea Guau Qué mal tío Si la vida te da limones No seas monk Cómpralos Hay una frase Del padre De ¿Cómo se llama? De monk Ay Joder La serie En la que sale Sofía Vergara Que son una familia enorme Mother family Que el padre dice Si la vida te da limonada Haz limones Y la vida se quedará En plan Buenas noches a todo el mundo Muchas gracias por estar ahí Como siempre Recordad que a lo mejor El jueves jugamos Y a lo mejor no Las memorias de ella Ya no hay Ya no hay Hasta Otro día Feliz Feliz aniversario